¡Hombre! ¡George! ¡Chao! ¿Y el tinto? ¿No tinto? ¡No jalla! ¡Hombre! ¡George! ¡Así sí! ¡Anda! ¡Tres para acá! ¡A mí me gusta el pim, 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 pim! ¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo! ¡Qué mierda de tiempo! Vamos al norte, que allí se come muy bien y no pasas tanto calor. La última vez que te hago caso. El año que viene al Sahara, aunque sea, pero que hagas sol. Menos mal que has sido previsor y has traído ropa adecuada. Chancletas, camisetas de tirantes, bermudas... Bueno, no seas tan negativa. Si esto en cuanto descargue, seguro que mejora. Mira, ¿ves? Ya ha parado de llover. Sí. Ahora empieza a realizar. Mira, cariño, qué sinvergüenza. Le está robando la cartera a ese pobre hombre. ¿Así? ¿Cree que con eso me va a acojonar? Ahora va a ver. ¿Qué coño dice? Está claro. Ha dicho, me cago en tus muelas. Verán, ahora verán. ¿Pero qué coño está diciendo el tipejo ese? Creo que ha dicho, bailaré sobre tu tumba. Te voy a poner el culo como la bandera de Japón. Cago en la hora, verá, como le llamo hijo de perra. Panchón, esto se acabó. Voy a ir allí y vamos a terminar con esto inmediatamente. Eso es, cariño. Ponle en su sitio a ese tipejo. Cariño, cariño, ¿dónde vas? ¿Qué? No entiendo. Que se están cepillando a tu mujer, soplas pollas. Buenos días. Venía a recoger mi préstamo de 3.000 euros. Muy bien, deme su DNI y vaya firmando. Ahí tiene. Estos bancos nos chupan la sangre y tienen miedo que les manguemos un asqueroso boli. Está todo en orden. Firma el impreso, por favor. ¿Pero qué coño es esto? ¿Acaso se piensa que le voy a robar el impreso o qué? Joder. Bueno, pues ya está todo. Aquí tiene su dinero, señor Urrutia. Pero esto es el colmo. Se acabó. Ahora mismo que cambio de banco. No es tan fácil cambiarse de banco, señor Urrutia. Tú, Anchón, ¿quieres a Maite como tu legítima esposa? No respondas todavía, Anchón. ¿Está preparado el polígrafo, profesor Weld? Un momento, ¿pero esto qué es? Es una máquina de la verdad. La iglesia está harta de tanto divorcio y de que la gente solo se case por el banquete y el viaje. A partir de ahora, si no hay amor eterno y verdadero, no casamos. Yo te decía yo que era mejor ir por lo civil. Maite, mejor nos vamos. Ni hablar, Anchón. A ver cómo reunimos luego a toda mi familia de Villaviciosa de Don. Continúe, padre Urrutia. Entonces, continuamos con la ceremonia. Anchón, tus votos. Yo, Anchón... ¿Tan pronto empiezas a mentir, hijo? Bueno, en realidad en el DNI pone a Antonio Jesús, pero siempre me han llamado a Anchón. Está bien, continúa, pues. Cuando el profesor Weld dé la señal. Bueno, yo, Antonio Jesús, prometo amarte y respetarte en la salud y en la enfermedad. Anchón, estás mintiendo. Hombre, yo... Es que los enfermos siempre me han dado mucha grima. Solo verte moquear el otro día me daba un ascazo... ¡Eres un cerdo! Con lo lesionada que estaba yo con esta ceremonia. ¡Que incluso me he mantenido virgen hasta hoy! ¿Qué? ¡Mentirosa! ¡Que no eres virgen! Y yo todos estos años aguantando como un campeón. Hija, por favor, qué vergüenza. Con la ilusión que yo tenía en esta boda. Y tú no te quedes ahí. Dile algo a la niña, que para algo eres su padre. ¿Qué? ¿Entonces yo no soy el padre de Maite? ¡Hijos míos, hermanos! ¡Quiero que aquí reine la paz! ¡El padre de Maite! Oiga, ¿seguro que esta máquina es fiable? ¿Qué va? Pero estos curas tragan cualquier cosa. Y yo me lo paso, teta. O sea que lo estáis pasando bien en Cádiz. Y buen tiempo, ¿eh? Pues no me dais ningún envidio. Nosotros aquí en Euskadi, una temperatura ideal. No, no es tan caro como dicen. ¿Qué? ¿Una caña 6 euros? ¡Que la playa está hasta los topes! Pues aquí hay sitio de sobra. Vamos, como si fuera una cala privada. Mi mujer, como una reina, tranquila y relajada. ¡Quiero salir de aquí! Por fin el cine español ha dado con la idea que arrasará en taquilla. Otra. Así es como bebe un soldado español, con dos cojones. Torrentriste, el héroe español definitivo. El único espadachín del siglo XVII, racista, fascista y del Atlético de Madrid. ¡Joder! ¡Qué vedo! ¡Me danza un trabuco! Oye, cuando acaba de soneto, no hacemos una pajilla. Torrentriste, el auténtico héroe romántico del siglo de oro español. ¿Qué, Tamparito? ¿Qué tal si me limpias el sable? Bueno, este y el otro también. ¿Pero qué dice vuestra merced? No te ganas todo, Tamparito. Mira, aquí tengo tus bragas. Pero, por ventura, si son los calzones del fraile Boca Negra. ¡Joder, qué asco! Nunca un soldado fue tan valiente como Torrentriste. Si el enemigo está lleno de negros y poros, ¿cómo voy a dispararle? Esto es mucho mejor. ¡Venga, bonito! ¡Aquí tenéis! ¡Joder, Colomarito! ¡Qué puntería tienes, jodido! Con el Fari interpretando su éxito a Patrullando Flandes. Y, próximamente, La Secuela, dirigida por Alejandro Amenábar. Ya viene. Ya viene. ¡Ya viene esa putilla! ¡Venga para acá! ¿Quiere disfrutar de un parque temático que hará las delicias de toda su familia? Pues venga ya a Terra Clínica, el mayor complejo lúdico-sanitario de Osakireta. Así que con esta pulserita me puedo meter en todas las máquinas. Da gusto lo bien organizado que lo tienen todo. Y no solo eso, a la salida le ponemos otra para que usted no pueda volver. Páselo de miedo en nuestro quirófano del terror, donde todo puede salir mal. Su operación no la cubre la Seguridad Social. ¡Todavía no me he sacado el de ir! ¡Yo solo vine por un catarro! Comparta diversión en nuestras camas elásticas. Pero oiga, ¿cómo que esta es mi cama? ¡Si está ocupada! Venga, donde caben dos, caben tres. Y apriétese bien que tienen que entrar como tres abuelos más. Y no olvide jugar en nuestra tómbola de la lista de espera. ¡Vamos para trasplante! ¡No tiren sus volantes, señores! Me gustaos aquí de hecha, usted saldrá deshecha. ¡Vamos para trasplante y el cuarenta y cuatro! ¡Mío, mío, mío! ¡Hay un ganador! ¡Parece que vamos a tener trasplante! ¡Oh, no lo sentimos! Usted no tiene ningún pariente trabajando en cruces. ¡Seguimos para trasplante! ¡No lo piense más! ¡Despídase de los suyos y venga a Terra Clínica! ¡Ahora con la atracción de la temporada! ¡El túnel del tumor! ¡Déjese la imagen! ¡Mire qué bien sale su tumor! ¡Ché! ¡Quieto, parado! ¡Si la quieres son treinta euros! ¡Que os aquí he echado sin financia sola! ¡Bisturí! ¡Gasas! ¡Enciclopedia! ¡Vamos a ver! ¡Hígado! Aquí. Intestinos, ingle, iris... Doctor Urrutia, tiene que mirar en la H. Ah, es con H. ¿Qué ocurre, doctor? No lo sé. Un momento. ¿Usted qué hace? ¿Despierto? ¡Coño, el anestesista! Usted calladito que yo me tengo que concentrar. Aquí está, hígado. Víscera... Ver foto. ¿Es grave, doctor? Increíble, no sé. Pero este hígado es mucho más pequeño que el suyo. No sé si es la foto. Aunque su hígado es varias tallas más grandes de lo normal. Doctor, me está asustando. No se preocupe. Vamos a hacerle una cosa. Yo le voy sacando cosas de ahí dentro y usted me va diciendo si nota alguna mejoría. ¡Joder! ¡Qué asco! ¿Qué tal? Pues de momento no noto nada. Paciencia. Seguro que en seguida vamos con ello. La facultad no me habían dicho que esto iba a ser tan viscoso. ¡Mierda! Este paso no llegó al fútbol. Un momento. Ahora empiezo a sentir algo. ¿Ah, sí? Dígame, ¿qué es lo que nota? Noto como frío. Como si estuviera en un túnel. ¡Doctor Urrutia, se nos va! ¡Rápido, usa el desfibrilador! Buena idea. Deshidratador, deshuesador, deshumidificador. Oye, pues yo al final no lo estoy pasando tan mal en Euskadi. Mira, como vuelva a ver otro programa de cámara oculta, me pego un tiro. Ya he parado de beber. Me está saliendo un rayito del sol. Ya podemos ir a dar una vuelta. Es increíble, el sol no ha durado ni cinco minutos. Mira el lado bueno. Al menos ya no necesitamos una lucha. Continúa el drama humano. Cientos de personas arriesgan su vida en el mar en busca de las oportunidades que se les niegan en su país de origen. Son nuestros compatriotas menos favorecidos. Vascos que llegan a las playas de Cuba muertos de hambre. Una mujer. Necesito una mujer. ¿Cuánto tiempo se ha costado llegar hasta aquí? No, mucho. Llevamos tres solteros de oro en la trenera y hemos pasado el Atlántico en un titán. ¿Por qué has venido a Cuba? Yo busco un futuro mejor para mí y para mi cuadrilla. Han estado ahorrando mucho dinero para mandarme aquí. Ahora tengo que buscar mujeres a todos. ¿Qué es lo que piensas hacer tú aquí? Sinceramente, pues yo vengo a... Y después si se puede pues intentar fallar un poco. Los recién llegados son recluidos en centros de internamiento donde tienen grandes dificultades para integrarse. ¿Cómo van integrarse, men? Estos gallegos se asignan en la barra incapaces de decir nada y con el miedo en los ojos en cuanto ven una cubanita, men. No mires. Solo unos pocos afortunados conseguirán el objetivo que les trajo hasta aquí. Los papeles. Ya tengo los papeles del matrimonio. Ahora sí que no te escapas, jaca. Y ahora es cuando vayamos a Euskadi. Solos tú y yo en el baser y el amor. ¿Solos? Ay no, mi amor. ¿Cómo vamos a dejar aquí a mi mamita, a mi Junior, a mi Junior Segunda y a mi Yanina? ¡Mierda! Porque hay que aguantar con tal de meterla en adobo. Aunque la mayoría no lo consiguen y acaban sus días igual que en su lugar de origen. A mi me gusta el pipi, pipi, de la botanpina, pa, pa, pa. Tan punto es una ronda, jaca. Venga, la de tres. Uno, dos. A eso le llamas deshacerte de un cadáver, tirarlo al agua así sin más. Eso es tirar por tirar. Ya te digo. Yo de otra cosa no sabré, pero de cadáveres, yo traje los cadáveres a Euskadi, chaval. Vosotros no habéis visto nada. ¿Pero cómo no vamos a ver semejante chapuza? Ponle un peso que si no flota. Aficionado, que eres un aficionado. Hijos, tienen razón. Yo decirte, Dimitri, mejor poner peso. Es lo que digo yo siempre. Las cosas para hacerlas mal, mejor ni hacerlas. Está bien. No buscar peso, no ajustar cuentas con putos jubilados. Yo decirle, mejor poner peso, pero él nada. ¿Pero dónde vas con esa rueda? ¿A ti te pareces un peso dominguero? Que eres un dominguero. Ya te digo, eso no es un peso ni es nada. Yo de otra cosa no sabré, pero de pesos. Yo traje los pesos a Euskadi, chaval. Viejos, callar, si no quieren morir. A eso le llamas tú meter miedo, pero si no impresionan ni a las gaviotas. Dimitri, que vamos a despertar. Lo que faltaba, ni a asesinar, sabéis. Aficionados, que sois unos aficionados. ¿Dónde vais? Que esa calle no tiene salida. Eso es una huida. Eso es huir por huir. Yo traje las huidas a Euskadi, chaval. Me ha salvado la vida, gracias. A eso le llamas tú dar las gracias. En mis tiempos sí que se sabía dar las gracias. De otra cosa no sabré, pero de eso yo traje las gracias a Euskadi. ¿Ves cómo flota? Tenía yo razón. Ya tení. ¿Sabes otra cosa? Yo traje la mafia a Euskadi, chaval. Bueno, pues con esto del mal tiempo ya ves cómo hemos acabado. Desde la luna de miel no estábamos tanto tiempo juntos en la cama. Y más que vamos a estar bien en narices. En verano y con pulmonía. Y tampoco pueden quejarse en la temperatura. Más de 40 grados de fiebre. Anchonito, hoy te contaré otro cuento. Se titula Pulgarchito. Pero Edith Arzaius, ¿pulgarcito? Ese ya me lo sé. Pulgarcito no, pulgarchito con tz. Este es vasco como debe ser. Pues era así que se eran unos padres vascos, por supuesto, que tenían tres hijos apalancados. Más o menos como Esquerbatúa en el gobierno vasco. Treinta añazos y todavía no saben ni lo que es echar un currículum. Ojalá tuviéramos parientes en el ayuntamiento para enchufarlos. Anchón, ha llegado la hora de que hagas lo que hablamos. Ya sabes, llevarlos al monte a buscar setas. ¿Setas? Si ahora no es la temporada. ¡Que los abandones en el monte, coño! Mira que eres corto. Hermanos, no sé por qué me da, pero yo creo que Laita se quiere librar de nosotros. ¿Por qué lo dices? Él nunca haría eso. ¿Ah, no? Miradle. ¿Por qué tienen que ver estas habitaciones con nosotros? Mira que eres bobo. Pero Pulgarchito tenía razón y finalmente su padre consiguió deshacerse de ellos igual que si fueran los michelines del partido. Yo no me muevo. El Aitá dijo que le esperáramos aquí y le esperaremos. A ver, cenutrios, pero no os deis cuenta de que nos ha abandonado. ¿Pero cómo puedes pensar eso? ¿Solo porque se fue por su navaja hace dos semanas? Coño, es verdad. Nos ha abandonado y no sabemos volver. ¡Estamos perdidos! De eso nada. Como me lo olía, he ido dejando un rastro por el camino. ¿De miguitas de pan? No jodas, que no soy imbécil. Eso se lo comen los pajaritos. He ido dejando setas. ¡Joder con el cerebrito! ¿Pero tú no ves que este monte está lleno de quipuzcoanos? ¡Se las habrán llevado todas! ¡Estamos perdidos! ¡Ay, Tita, Zayus! ¿Qué les va a pasar? ¿Los va a coger un ogro? ¡Peor que un ogro! ¡Los va a coger un ATT! Espera y verás. Alex, ya han quitado el cartel de se alquila del piso enfrente. Ya sabes qué quiere decir, ¿no? ¡Tenemos nuevo vecino! ¿Ah, sí? ¿Tú crees que será simpático? ¿A quién le importa eso? ¡No te das cuenta! ¡Puede ser una vecina! Imagínate que es una modelo. 90, 60, 90. ¿Una jugadora de bola y playa? Sí. O Angelina Jolie, que ha venido a Bilbao para jugar en el atlético femenino. Ya lo estoy viendo. Hola, vecina. Hola, Pachi. ¿Vienes a verme? He quedado con una amiga para pelear en barro. ¿Qué? ¿Hablando de la nueva vecina? Pues ven, ¿he oído bien? ¿Has dicho nueva vecina? Cuenta, cuenta. Yo sé lo que me dijo la del cuarto B. El otro día, mientras estábamos en la cama, me comentó que venía una chica. Pero eso no. ¿Un caramelo de patata? Eso sí. Pruden, algún día tenemos que hablar de tu promiscuidad. Shhh. Creo que he oído ruido enfrente. ¡Muy mierda! Ya cerró la puerta. Se me ha escapado. Tranquilo, Pachi. Ya la conocerás a su tiempo. No, espera. Ya sé. Podemos hacer lo que se ha hecho toda la vida para conocer a un nuevo vecino. Llamar a su puerta y decirle que se te ha acabado la sal. ¿Qué coño? ¡Mirad qué ropa tiene tendida! Sí sabremos si es un andeigar tiburú o un aramis usted. Esto promete. Mira qué tangas. Ese sujetador, ¿qué talla será? Un noventa y cinco copazo. Bueno, ya está bien. Una cosa es el cotilleo saludable. Pero esto... Tiene razón. Eso después ya la veremos. Tampoco voy a obsesionarme. ¡Pachi! ¡Madre mía! Lo que hace estás desesperado y en paro. Tampoco es para tanto. ¿Cuánto llevaré aquí? ¡Ocho horas! ¿Qué apuntas? Sigue sin dar señales. Debe tener un trabajo muy liberal. ¿Pero qué? Pachi, no te acerques tanto a la puerta que la vas a primer de babas. Bueno, deja de molestarme que al final se me va a escapar. ¡Coño! ¡Cállate de los que está ahí enfrente! ¡Por fin! Y supera todas las previsiones. ¡Qué taconazos! ¡Qué piernas! ¡Qué culo! ¡Joder, qué travesti! Su pizza cuatro quesos con extra de pepperoni estará lista en media hora. Así son las cosas, tal y como las conocemos. ¿Pero qué pasaría si los pizzeros y el resto del mundo también fueran funcionarios? Ya hemos cursado su petición. En tres semanas recibirá un impreso indicándole cuándo recoger su pizza. Aunque debido a la huelga del departamento de pepperoni, dudo que pueda comérsela antes de dos meses. Siguiente. Ave María Purísima. Padre, he pecado. Yo... Un momento. ¿No ha traído el formulario de confesiones? Pues sin eso yo no puedo hacer nada. Vaya a la sacristía y que le den una solicitud de penitencia. Y no olvide rellenar la columna de pecados mortales. Pero en la sacristía me han dicho que me lo daba aquí. Pues no, es en la sacristía. Y para que la penitencia sea efectiva, debe traer un impreso certificado que ha rezado el padre nuestro antenotario. Deme una hora y vuelvo con todo, padre. Lo siento, señora, pero es la una y ya hemos cerrado. Vuelva el lunes. ¿Me puedes pasar un poco de farlopa? Oye tú, a la cola, a coger números como todo el mundo. ¿Cómo? ¿Ahora hay que hacer cola? ¿Y no me pueden atender el chustas o el verjas? Pues no, esos están de baja por estrés. Y ahora una desgracia que ha conmocionado al mundo. El terremoto de las islas Yitty Yitty. Pero antes de contarles la noticia, paramos cinco minutos para el café. Oye, ¿has visto, Rucia? Mi nuda pirrinera tenía ayer. Se pasó hasta la mañana en el váter. Claro, es que este año la gripe viene por el estómago. Oye, ¿sabríamos a fumar un cigarrito? Vale, tenemos tiempo. Pero en algunas cosas seguramente no notaríamos muchas diferencias. Estos cobran el mismo sueldo. Curran las mismas horas y se tocan los huevos igual. Jode con los futbolistas vascos. Así pues, Pulgarchito y sus hermanos llegaron a la puerta de una ETT donde les esperaba un auténtico ogro empresarial. Bueno, quizá puedan ayudarnos aquí. Oye, no es por nada, pero si tienes el mismo tamaño que nosotros, ¿por qué te llaman Pulgarchito? Digamos que hay algo en mi cuerpo que es más pequeño de lo normal. Pero prefiero no hablar de eso. Hola, ¿qué os trae a mi humilde empresa? Espera, es que nos hemos perdido en el monte. ¡Perfecto! Pasad, pasad, sois lo que estaba buscando. Jóvenes fuertes y sin experiencia. ¿Crees que aquí habrá PlayStation? Y ahora trabajaréis y horas extras meteréis. Y cuando ganéis dinero, os comeré, os comeré casi todo el sueldo. Dios, esto es un infierno. Estoy metiendo 27 horas al día y ganaba más con la paga de los aitas. No os preocupéis. Tengo un plan perfecto para escapar de aquí. Le he robado al ogro ese sus botas de siete leguas. Ellas nos llevarán a casa. Botas de siete leguas, dice. ¿Pero de dónde te has caído? Para huir, mejor robarle su Mercedes de siete válvulas. Pulgarchito, creo que ya sé lo que tienes más pequeño de lo normal en tu cuerpo. El cerebro. Coño, ¿y cómo lo has sabido? Vaya, mira que irse justo cuando los iba a mandar al paro. Me han quitado el gustazo. Vale. Y así Pulgarchito y sus hermanos volvieron a casa. Y sus padres se alegraron de recuperar a sus tres cachorros. Mierda, es que nunca nos libraremos de estos puñeteros apalancados. Y años después les tocó una VPO a cada uno. Así todos fueron felices y comieron Euska, Loquela, con la Belbasco. ¿Quién les tocó una VPO? Venga, y dile. Eso no se lo cree nadie. Menudo creño. Si yo te digo que les tocó les tocó. Anchonito, no hay nada que yo no pueda conseguir en Euskadi. Ya está bien de que hagas el gorrión. Nuestra vecina es un travero. ¿Seguro? Sí, joder, que tiene más nuez que vivienda Fernández. Mira, está mirando para acá. ¡Shh! Ni un ruido. Venga, disimulad. Hola, ¿sí? Hola, perdón por molestaros, pero ¿sabéis si se sigue alquilando el piso de enfrente? ¿Si se alquila? ¿Cómo? ¿Tú no eres la inquilina? No, no, venía a ver si aún estaba libre. Hemos abierto local aquí al lado y, claro, buscaba un piso cerca. Por cierto, deberíais pasaros. Se llama el último pecado. Pues el piso ya está alquilado. Qué pene. Quiero decir, qué pena. Bueno, pues nada. De todas formas, si queréis verme actuar, abrimos a partir de las ocho. Soy la mejor imitando a Rocío Jurado. Sí, sí, claro. Pasamos fijo. Mi jarto vino. Bueno, falsa alarma. Sigue la búsqueda. Bueno, ya está bien. Si tantas ganas tenéis de conocer a la nueva vecina, vamos a hacerlo, pero a mi estilo, a la Donostierra. O sea que esa es la manera Donostierra. Claro. Se prepara la tarta, se llama a su timbre y se le da la bienvenida a nuestro maravilloso vecindario. Sí, claro. Y nos vamos todos juntos a vivir a la casa de la pradera. Por favor, Alex, que esto es Bilbao. Y además tú cocinando. Eso será comestible. Bueno, pues si no os gusta mi idea, ya iré yo solo. No, no, no. Si a mí me emocionan tus ideas. Bueno, ¿preparados? Y tú no decías que te ibas a poner elegante, si es otra camiseta del Atletic. Ojo, que es la segunda equipación, la de los partidos de fuera. Un momento. Listo. ¡Hombre majos! ¿Pero usted qué hace aquí? ¿No vive? Sí, arriba, pero este piso también es mío. Oye, me venís estupendamente. Acabo de alquilarse a una chavala y estoy haciendo traslado de algunos muebles. ¿Y a vosotros? ¿Y os ve chicarrones del norte? No, no, oiga, no. Es que nosotros... ¿Y luego nos comemos esta tarta en casa? A mi eulogio le encanta. Y mira, seguro que le viene genial para evacuar. ¡Venga! Hay que ver cómo se ha dejado. Ya ni me acuerdo de la última vez que la vi arreglarse. ¿Qué piensas, Cari? En la peli, ¿no? La verdad es que da mal rollo. Sí, sí, en la peli. Tú sí que das mal rollo. Que vaya pintas que llevas. Que los mendigos de Calcuta tienen mejor pinta. ¡Uy! ¿Me pasas una servilleta? Que tengo un poco de salsa barbacoa. A ver, ya está, ¿no? La salsa barbacoa se ha ido, sí. Lo que no se va nunca es ese pedazo de bigote tamaño José María. ¿Por qué no me haces un masajito en las piernas? Que ya sabes que me gusta. No te importa, ¿verdad, Cari? No, no. Pero bueno, ¿qué tiene aquí? Si esto parece la selva de Irati. Joder, cuánto pelo. Dios, cada día me da más asco. Qué bien haces, Sanchonito. Oye, ¿qué te parece si después de la película echamos un polvete? Vale, de puta madre. Después de los diez mandamientos, llega la epopeya más grande jamás contada. Los diez más grasientos. La historia de un pueblo deseoso de liberarse de los kilos ganados en Navidad. ¡Seguidme! Yo os conduciré al gimnasio prometido. La travesía es dura, necesitamos alimentos. ¿Nos enviarán el maná? ¿Qué coño maná? ¡Bio manán! ¡Eso es lo que necesitáis! ¡Vamos! ¡Yo os libraré del reinado del Michelin! La odisea de un pueblo en busca del milagro dietético. Yo creo que no he perdido ni un puto gramo. Maestro, danos una señal de que vamos por el buen camino. No te preocupes. Haré un milagro. ¡Abriré las aguas! ¿En serio? Por supuesto. Aquí tenéis. Con dos litros de agua al día, eliminaréis porquerías a saco. El milagro de la dieta sana. Pero la tentación siempre está presente. ¿Pero qué hacéis? ¡Estáis adorando a un falso dios! ¡Pero maestro! ¡Esto es Euska Loquela! ¡Insensatos! ¡Habéis desobedecido las tablas de la ley! ¿De la ley de Dios? ¡No! ¡Del endocrino! Y muy pronto, el final de la epopeya, la última cena. Camarero, multiplica los panes y el bacalao que aún hay hambre. Qué poca voluntad tenéis. Espero que esta sea la última cena, de verdad. Y tanto que la última. La última antes de que empiece la temporada de sidra, que está al caer. Venga, chicarrones, que solo faltan dos muebles más. He aprovechado hoy porque la inquilina va a pasar fuera todo el día. Encima nos vamos a quedar sin ver a la vecina. ¿Cómo he podido liarme en todo esto? Mirad, ¿sabéis qué os digo? Que no la conozco, pero ya empiezo a estar harto de la nueva vecina. Me parece que no me va a caer bien ni aunque sea la versión femenina a Julian Guerrero. Yo le daría una oportunidad, si le gustan las patatas. Mirad, si es de las que le gustan este tipo de cosas, retiro lo dicho. ¡Hombre, mis medias! Uy, casi las olvido. Es que me las he quitado antes. No veas cómo me afretaban las varices. Hoy les hablaremos de un territorio legendario a la altura de la Atlántida o el Triángulo de las Bermudas. Un lugar mítico cuya existencia nadie ha podido demostrar. Estamos hablando del punto G. ¿Existe? ¿Sí? ¿Dónde está? Algunos expertos lo sitúan cerca del monte de Venus, atravesando el Mato Grosso del Sur. Pero yo no lo digo. Quizá no ha contado con buenos guías. ¿Qué va? Si he seguido la ruta marcada por grandes exploradores como Rocos y Freddy o Nacho Vidal. Mire, llevo 40 años a pico y pala y nada de nada. Nos acompaña Anchón Gorriti. Él dice tener pruebas de la existencia del punto G. Así es. Una noche dejé este radiocasete en un descampado de Archanda. Al día siguiente escuché una grabación que me dejó helado. Escuchen. Es calofriante. ¿Puede que, después de todo el punto G, sea algo más que una leyenda? Un hombre afirma que así es. Yo una vez vi a una mujer que lo encontró en Cuba. Se le quedaron los ojos en blanco, las mejillas rojas. Y cómo jadeaba. Usted afirma que se volvió loca. Sí, sí, loca. Loca de felicidad. La próxima semana, otro apasionante caso en Cuarto Milenio. La masturbación masculina. ¿Existe? ¿Existe alguien que no la practique? Y hoy vamos a hablar del Estatut, que sigue generando polémica. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo lo tengo claro. Este texto es un despropósito y una aberración. No solo no estoy de acuerdo con tu opinión, sino que además esta tarde voy a convencerte con mis argumentos. Lo dudo mucho. El Estatut es un texto que pervierte la idea de nación y Estado. Y está desmembrando España. Hombre, yo no niego que Cataluña tiene cierta identidad cultural. Algo que en determinadas circunstancias incluso podríamos denominar nación. En realidad, España debería ser un estado federal. Eso mismo digo yo. ¿No le parece a usted? Hombre, yo como moderadora de este debate no puedo opinar. Pero, ¿qué coño? Cataluña independiente ya. Visca Cataluña iure. Lo importante para aprender a coger setas es ir con alguien que sepa. Como yo. Por algo me llaman el hombre seta del pagasarri. Ya te dije. Es el puto amo de la seta. Joder. Hemos tenido suerte, chavales. Menudo ejemplar. Con esta nos hacemos un revuelto de setas de la hórdiga. ¿Seguro que es comestible? Es igualita a la que vi en un libro y decía que era venenosa. Manita no sé qué. Libros, libros. ¿Para qué sirven los libros? A coger setas se aprende pateando el monte. Este es un líscalo de concurso. ¿Qué coño va a ser venenosa? ¿Y ese tío tan raro? ¿De dónde coño ha salido? Seguro que es uno de esos terraza con todo. Las setas hay que cogerlas de una en una, con cuchillo. ¡No con guadaña! Seguro que es aquí Pizcuán. ¿Pizcuán? No sé yo. A mí me da mal rollo. A ver si va a ser el dueño del terreno o algo así. ¿Qué va? Si es un dominguero, ¿no ves la pinta que lleva? Pues habrá seguido para descubrir mis sitios secretos. ¡Cómprate un GPS! Está mirando fijamente a la seta. ¡Mira! ¡Una ardilla muerta! ¡Joder! ¡Estas setas son venenosas! ¿Cómo se nota que no tenéis ni puta idea? Eso es una buena señal. Significa que la seta es tan buena que la ardilla ha arriesgado su vida para llegar hasta aquí. ¿Tú crees que no nos va a pasar nada? Que no hombre, que no. Venga, a comer un cacho. ¿Veis como no era venenosa? Si a las setas hay que tenerles respeto, pero no miedo. Seguidme. Esto es mi puto caso. Por ahí no hay salida. Esto me lo conozco yo como la palma de mi mano. Es todo para abajo. ¿A quién quieres engañar aquí? ¡Pues cuándo! La verdad es que para aprender no hay como ir con gente que sabe, ¿verdad? Bien, vamos a hacer el reparto de papeles para el debate de hoy. Esta semana te toca estar en contra del estatuto. ¿De acuerdo? ¿Puedo indignarme y gritar que los catalanes quieren desguazar España? Por supuesto. Incluso puedes decir que tienes un contacto en Esquerra Republicana, aunque no sea cierto. Bien, a usted le toca defender el aborto. Pero oiga, que yo soy sacerdote. Pero soy yo el que paga, ¿no? Aquí todo el mundo tiene que hacer lo que le toque. Y no se me ponga farruco que si no le llamo al padre Apeles, ¿entendido? Perdón, pero aquí dice que tengo pruebas de que Arnaldo Tegui es el máximo responsable del cambio climático. ¿Y qué? ¿Tiene algún problema con eso? Hombre, no sé. En este tipo de debates no deberíamos dar a nuestros oyentes una información veraz. ¡Despedido! ¡Fuera de mi vista! Bueno, ahora vais a crispar a la sociedad hasta que la gente discuta con los geranios. ¿Eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! Si no fuera por estos momentos perdería mi fe en el periodismo. ¡Joder! La vecina del quinto y su amiga. Vaya pedazo, jacas. ¡Joder! ¡No! ¡No te vengas ahora arriba! ¡Y justo tenía que ponerme los pantalones de chandal! ¡Mierda! Pues parece que hace calor, ¿no? Ya te digo. Sobre todo aquí abajo. Bueno, tranquilo. Ya casi hemos llegado. Ahora me bajaré del ascensor y... Vaya, qué mala suerte. Parece que se ha parado. Espero que no sea para mucho. Y yo, joder, me va a estallar el pantalón. ¡Se van a dar cuenta! Pues yo no tengo móvil. Y yo lo he dejado en casa. Oye, ¿te pasa algo? Nada, nada. Que estoy buscando la cobertura en los ascensores, ya se sabe. Dios, esto no baja. Piensa en algo relajante. Campos verdes, flores... Y un géiser a punto de estallar. ¡Dios! ¿Es eso que tienes en las manos? ¿Un Nokia? Sí, sí, sí. Eso, sí. Pero es que no hay cobertura. No. Prueba a ver. Es que este es el mío, ¿eh? Y este otro es el del curro, ¿eh? A la hora de elegir una educación moderna, práctica y de calidad, no lo dudes. En Euskadi no hay mejor camino que la formación profesional. Con clases prácticas adaptadas a la realidad del mercado. A ver, Urrutia, ¿a ti esto te parece un acabado profesional? ¿Y dónde está el escombro? ¿Y las manchas de cola en el parque? ¿Eh? No, si encima habrás pasado la escoba. Creo que no se me olvida nada. A ver, traigo martillo, destornillador, subidi, subidi, subidi. Eres un incompetente. Si no puedes usar la excusa de ir a por una herramienta a la lonja, ¿cómo coño vas a hacer para escaparte a tomar el pelotazo de media mañana, eh? Es que... yo no bebo. Suspendido. ¿A dónde va a ir a parar la profesión? Con una formación teórica de vanguardia. Vamos a ver las partes del coche que más desgaste tienen. El percutor, las manillas de arranque, las turuntas... Perdone, profesor Gorriti, pero ninguna de esas partes aparece en el libro de mecánica. Pues claro que no aparecen, porque no existen, Urrutia, que pareces nuevo. A ver, ¿cuántos conductores conoces que sepan de mecánica? Ninguno. Y cuando cambiemos algo, cogramos el precio de la pieza y la mano de obra, ¿verdad? No, subidi, no. ¿Cuántas veces tengo que deciros que el precio real hay que multiplicarlo por 10? Una formación abierta a otras disciplinas complementarias, como interpretación. Uy, pues yo esto lo veo fatal. Tiene un arreglo difícil. Mal, 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 Urrutia. No me transmites nada. No me lo creo. Trae, trae y aprende. Uuuuh, pero ¿quién le ha hecho esta chapuza? Si arreglar esto le va a costar un pico. No, no, si cuando no se trabaja con profesionales... Ya lo sabes. Formación profesional. Una alternativa con garantías para... Para más información, llamen al teléfono que aparece en pantalla y pregunten por Paco o dejen el recado. Eso sí, hablen despacio porque mi madre es un poco dura de oído. Pues parece que esto va para largo. Oye, aquí hay un interfono. Voy a llamar para pedir ayuda. ¡Dios, qué infierno! Esto es como si tuviera en Paco de Villagra. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Sí, soy el portero. ¿Quién es? Soy Maite, la vecina del quinto A. Oh, Maite. Y dime, ¿qué llevas puesto? Oiga, ¿qué demonios? Escuche, estoy encerrada en el ascensor. Tiene que hacer algo. Aquí empieza a hacer mucho calor. Oh, ¿calor? O sea que seguro que tu cuerpo está sudoroso. Joder, lo que faltaba. Echando más leña al fuego. Sin hacer, ¿no? Oiga, que estamos atrapadas. ¡Haga algo! Oh, dos mujeres juntas. ¡Oh, cómo me gusta! ¡Haga algo, por favor! Ahora mismo. Voy un momento al baño. Sin hacerlo, este tío me ha puesto de los nervios. Pues a mí me ha puesto de un cachondo. Vacía la cartera. Libérate unos cuantos euros. Pide un tinto. Pon tinto en un vaso de chiquito y será el chiquito. Ponlo en un porrón y será el porrón. Ponlo en una bota y te pondrás las botas. El tinto puede fluir o bañar un buen chuletón. Sé tinto, amigo. Tinto. ¿Te gusta el pin, pirivín, pin, pin? Este es el despacho del Endacari. Cuando el señor Ibarret se vuelva mañana, tiene que estar como los chorros del oro, ¿de acuerdo? Y no se te ocurra tocar nada. Vascos y vascas. Como el Endacari, de este gran país. ¡Mierda! ¿Dios? ¿Quién será? ¿Lo cojo, no lo cojo? Ya, que cojo. Dígame. Hombre, Arzayus, ¿qué pasa? Sí, te entiendo. Yo tampoco aguanto, yo soy yo. Oye, la próxima vez que quedemos, ¿me puedes prestar el paraguas para cantar a Euskogudariak? ¿Qué? 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 A ver. Zabaleta, cenarrozabaitia... ¡Zapatero! ¡No, Choc, no lo hagas! Hola. ¿Por qué quería verme? Siéntese. Le he mandado llamar porque últimamente no estoy satisfecha con su trabajo. Era usted un tertuliano de primera y ahora tiene más talento que Zapatero. Es que me he dado cuenta de que lo importante es convencer con argumentos. ¿Pero qué dice? Usted lo que necesita es crispación. En el debate de ayer no nombró a Carlos Rovira ni una sola vez. Ya, pero es que estábamos hablando del calentamiento global. No me ponga excusas. Usted ya no vale ni para el programa de María Teresa Campos. Oiga, sin faltar. Gente como usted es la que hizo que Anson Urrusolo descarrilaran Televisión Española. ¿Qué le pasa? El hecho de que sea la directora no le da derecho a meterse... Es usted el hazme reír de los debates. Si fuera 59 segundos, solo le dejarían hablar tres. Por inútil. Ya está bien. Me voy de la cadena. No la aguanto más, comadreja fascista. ¡Me ha encantado ese insulto! ¿Lo ve como no es tan difícil crisparse? Llame a todo el mundo, comadreja fascista, y le garantizo un aumento de sueldo. ¿Acaso piensa usted que yo se lo insulto por dinero? Pues está en lo cierto. Si no nos rescatan ya, voy a taladrar la pared. ¡Oigan, los del ascensor! Somos los bomberos, 70-20 kilos. Enseguida desagamos. Menos mal, ya no aguantaba más. ¡Qué calor! Estoy empapada. Ya veo como tienes la camisa, si se transparenta todo. No, más no, por favor. Dios, ¿por qué eres tan cruel? Desde luego, en cuanto llegue a casa, me quito todo y me meto en la ducha. Se me mete el tanga por todas partes. Pues te puedes duchar de mi casa. Nos metemos juntas para ir más rápido. ¡Por fin! Ya les ha costado. Buen agur, vecino. ¡Vaya, chatis! Yo que tú no hubiera querido que me rescataran. Oye, ya se ha bloqueado otra vez. ¿Por qué me miras así? ¿Pero qué haces con los pantalones? ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡No, no, por favor! ¡No! Zapatero. Zapatero, sí, yo. No, el tocapelotas de Carón. No, el otro tocapelotas, el vasco. Eso es, Ibarreche. Oye, te llamaba para decirte que el 1 de enero voy a decretar la independencia a Euskadi. ¿Zapatero? ¿Zapatero? ¿Estás ahí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estás hecho! ¿Ahora qué más tenemos por aquí? ¡Ahí! Calleja, Carliños, Bram... ¡Carón Rovira! Sí, Carón. Hola, soy Juanjo Ibarreche. Oye, te llamo para anunciarte que, como nos copiaste el plan, nosotros también vamos a hacer boicot a los productos catalanes. ¿Qué? ¡Qué carácter! ¡Carud! ¡Y Nono! ¡Habla que esté lleno! ¡Ja, ja, ja! Bueno, mejor lo dejo que, si no me enganche... ¡Hostia, el rey! Me caíste y lo dejo, lo juro. Vacía tus penas. Libérate de las formas, como la EPO. Pone EPO en la sangre y será la sangre. Inyéctatelo en la rodilla y será la rodilla. Dásela al médico y él te hará un cóctel con nandrolona. La EPO puede fluir o congelarse hasta la próxima carrera. ¡Se EPO! EPO, ¿te gusta consumir? Su Majestad, el rey don Juan Carlos. ¡Majestad! Soy Juan José Ibarrici y le llamo para decirle que voy a ir al bautizo de su nieta Leonor. ¡O igual no! ¡Que no, que no, majestad! ¡Que no le estoy tomando el pelo! ¡O igual sí! ¡Esto es lo más...! Bueno, pega esta y lo dejo. Soy el Endakari Ibarrici. ¡Es esta la línea caliente! Egunon, Kari. Oye, ¿sabes que roncas? ¿De verdad? No te habré molestado. Me muero si me dices que no has podido dormir por mi culpa. No, no. Será un ronquidito así, suave. Más como si respirases fuerte. La próxima vez me despiertas, ¿eh, cielo? No te preocupes. Si casi me gusta yo te respirar. Es como el ronroneo de un gachito. No. Manchón. Manchón, coño. Que roncas como una puñetera morsa. ¿Qué quieres que haga? ¿Que no duerma? Acopate unos tapones y déjame dormir en paz, coño. Joder. Cómo que eso va a funcionar. Pues no creía yo que funcionan las almohadas estas para dejar de roncar. Pero, mira, sí que funcionan. Los últimos incidentes ocurridos en distintos colegios parecen indicar que los profesores tienen problemas para imponer cierta disciplina a los alumnos. ¿Es tan grave la situación como parece? Bueno, ¿quién quiere salir a resolver esta ecuación? A ver, Eurrutia, a la pizarra. Mi cliente no está obligado a abandonar su pupitre. Si sigue insistiendo en hostigarle de esta manera, tendré que ponerle una querella. Bueno, bueno, pero si no quiere salir, voy a tener que ponerle un cero. ¿Eso es una amenaza? Le advierto que esta conversación está siendo grabada. No, yo no amenazo a nadie. Solo le recuerdo las obligaciones que debe cumplir todo alumno. O sea, que usted pretende obligar a sus alumnos a estudiar. Ya, muy bien, nos veremos en los tribunales. Vámonos, a las 13.30 tenemos un careo con la profesora de pre-tecnología. Da su permiso, creo que me ha mandado a llamar. Sí, Borriti, siéntate. Quiero hablar contigo. Acabo de leer el examen que me has corregido y no estoy nada contento. Estaba un poco nervioso, pero lo he hecho lo mejor que he podido. Pues no es suficiente. Creo que deberías esforzarte más. Lo haré. La próxima vez lograré mejor nota. Un 10 para usted solo. Aquí está. Es usted un enfermo. ¿Cómo se atreve a comportarse de esa manera con mi hijo? ¿Qué? Creo que no entiendo. Su hijo me ha agredido. Tendrá valor. Ha sido usted quien ha incrustado los dientes en su puño. Tendría que ver cómo tiene los niños la criatura. ¿Qué manera de golpear con sus testículos la rodilla de nuestro hijo? Debería darle vergüenza. Menos mal que su novia lo grabó todo con el móvil. La chiquilla está destrozada. Sí, a la pobre le han pagado una emisoria por el vídeo. Pero se lo abierto. Como vuelva a rozar con su coche las llaves de mi chiquitín, le denuncio. La situación parece complicada. Pero dígame, con todos estos problemas sigue habiendo buenos alumnos en los centros escolares. Naturalmente. Precisamente estaba corrigiendo la redacción de uno de nuestros mejores estudiantes. Mire, aquí la tiene. Pero esto es una amenaza. Sí. Pero sin un solo fallo de ortografía. Una joya este chico. Me tía acojonado. Pero es de trabajador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y dijo Dios, sea la vida. Y entonces creó a Anchón y para él hizo el paraíso terrenal, más conocido como Edén euskérico. Pero Dios se dio cuenta de que Anchón no era feliz y le dijo, Anchón, necesito una de tus costillas. ¿Una costilla? ¿Para hacer una alubiada? No, no es eso. Voy a crearte compañía para que no estés solo. ¿Compañía? Bueno, pues ya que te pones que sean tres y que traigan amarricos, que vamos a echar unas partidas de musca a un pelerandio. No, Anchón. Te voy a crear una compañera. Una mujer. ¿Una mujer? ¿Y qué hago yo con una mujer? Pero que he hecho mal. En fin, habrá que quererlo igual. Tú dame la costilla y calla. Y así fue como Dios creó a Maite. Hola, Anchón. Esto... Sí, bueno... Yo... Por lo que más quieras, Anchón, dile algo que hay que procrear y extender el RH negativo. Esto... ¿Tienes fuego? Tras diez años de compartir paraíso, se formalizó la relación y vivieron felices hasta que un día... Pero, Maite, Dios nos dijo que no cogiéramos el fruto del árbol de Guernica. ¡Pringao! ¿Y tú te haces llevar vasco? ¿A que no hay huevos de comer de la manzana? Que no, que no. Me trepa acá y que no me lance. A ver si voy a inventar la sidra. Anchón, has osado comer del árbol de Guernica. Y no eres político todavía. ¡Ha sido ella! Os expulso del edén euskénico y os prohíbo volver a entrar. Tendréis que buscaros otro sitio. ¿Ves lo que has hecho? Ya tenemos que irnos a la diáspora. Condenados a vagar por la llanada alavesa, Maite y Anchón iniciaron su andadura. La del pueblo vasco. Desde luego, menú idea lo de la manzanita. No podías haber hecho una pizzerada como la gente normal. ¿Otra vez con eso? Pues ¿sabes lo que te digo? Que se acabó el sexo. A partir de ahora por mí te puedes matar a gallolas. Y así empezó la maldición que persigue a todos los vascos. La semana que viene les contaremos la historia de Caín y Abel, el caso de mayor rivalidad entre vascos, hasta Arzallus y Garaycoechea. Buenos días, doctor. Le doy un minuto. Buenos días, doctor. Señor Zubiri, qué alegría verle. Permítame, por favor, no pise nuestro sucio suelo. Siéntese, por favor. ¿Está cómodo? ¿Desea algo? ¿Una copa? ¿Un cigarrillo? ¿A mí? Espera, doctor. Me duele... Un, dos, tres, carabin, bomba. Pues va a ser... Virus. Tiene usted un virus. ¿Usted cómo lo sabe? Si ni siquiera me ha examinado. ¿Quién es el científico? ¿Usted o yo? Espera, doctor. Creo que estoy un poco acatarrado. ¿Qué? ¿Ha acatarrado? ¡Qué desgracia, señor! ¡Qué desgracia! Fírmeme un talón. ¿Catarro? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Yo creo que a lo mejor es una gripe. ¿Qué? ¡No diga eso! Fírmeme otro talón. Le haremos... Scanners, resonancias magnéticas, todo... Todo lo que podamos. Fírmeme otro talón. Tómese un comprimido de catarrol cada ocho horas. Siguiente. Gracias por aceptar catarrol. Aquí están los bits para las seis cells, cortesía de nuestra farmacéutica. Siga así, doctor. Después de analizar todos los resultados, su historial médico y los informes de Houston, le voy a recetar un medicamento que está dando muy buenos resultados. Se llama catarrol. Ya verá cómo pronto nota la mejoría. Se toma un comprimido disuelto en agua cada ocho horas. ¿Vale? De todas maneras, vuelvan después de quince días para asegurarnos de que está todo bajo control. Y por Dios, señor Zubiri, cuídese. Son mil euros. Gracias por aceptar catarrol. Aquí están los billetes para las seis cells, cortesía de nuestra farmacéutica. Siga así, doctor. Bueno, ¿y qué es eso tan importante que teníais que decirme? Me estáis asustando con tanto misterio. No iréis a decirme que soy adoptado como en las películas. No, hijo, ¿cómo se te ocurre? ¡Qué barbaridad! Menos mal. No, cariño. Tú no eres adoptado. Eres eventual. Ah, bueno. ¿Eventual? ¿Cómo que eventual? Pues sí, te cogimos a prueba de veinticinco años para ver qué tal nos ibas. Sí, como la semana pasada ha sido tu cumpleaños, el plazo ha aspirado. Y no vamos a renovarte. Eso es. Te vamos a dar de baja como hijo nuestro. ¿Pero cómo me echáis? No exactamente. No te vamos a renovar, que no es lo mismo. Y la culpa es tuya por baja productividad. Sí, es que en estos veinticinco años no he rendido como se esperaba. Ya no te digo nietos, que ni hay ni se les espera. Es que ni una misera no habías traído. Pero eso sí, has cobrado lo tuyo sin falta. Y ahora mismo tenerte en nuestra familia no supone un dineral a cambio de nada. Además, ahora que me jubilo, hay que recortar gastos. ¿Qué va a ser de mí? Tranquilo. Ya encontrarás algo por ahí, aunque sea de sobrino temporal, y nosotros daremos buenas referencias de ti a todo el mundo, aunque esté mal mentir. Toma, aquí tienes tu última paga con el finiquito. Eso sí, te he descontado los 15 días de vacaciones disfrutadas en Salou. Fíjate que ya le había cogido un poco de afecto. Alguna satisfacción también nos ha dado. ¿Satisfacción? Me ha dado más satisfacción este sofá en 15 años que nuestro hijo en 25. Vamos a estar mucho mejor los dos solitos. Esto, de eso quería hablar contigo. Verás, es que acabas de cumplir 63 y ya no rindes como antes. ¿Por eso he traído al héroe? Cariño, creo que ya va siendo hora de perjubilarte. En el capítulo anterior, Anchón y Maite, expulsados del Edén euskérico, tuvieron dos hijos, Josullón, un muchacho trabajador y temeroso de Dios, y Joseba, el primer hijo apalancado de la historia de Euskadi. Las cosas seguían más o menos igual entre el primer hombre y la primera mujer de la historia vasca. Maite, hoy es nuestro aniversario, el día que Dios me sacó una costilla y que fabricó para celebrarlo, he traído una flor. Que no, Anchón, que no, que te he dicho que conmigo no vas a volver a arrimar la cebolleta. ¡Mierda! ¿Sabes qué? Me voy a ir de putas. Pues ya me contarás cómo. Soy la única mujer que ha creado Dios. Es verdad. Señor, sácame toda la costillada y fábrica de un puteche, que esto es un sinvivir. Tampoco habían cambiado mucho las cosas entre Joseba y Josullón. Amá, ¿me puedes dar esa leña? Casi hago otro sacrificio a Dios que le encantan los amaiketacos. Me encantan los amaiketacos, me encantan los amaiketacos. Pelota. En lugar de meterte tanto con tu hermano, deberías aprender de él. ¿Y se puede saber qué estás haciendo aquí? ¿Tú no te habías independizado en otra caverna? Eh, sí, pero venía a veros. Bueno, y te he traído ropa para lavar. ¿Qué hay de comer? No cambias nunca, ¿eh? Siempre he pegado a las faldas del amá. Se acabó. ¿Te crees mejor que yo? ¿Crees que Dios te quiere más que a mí? Pues a que no hay huevos de demostrarlo. ¿Que no? ¿Que no? Pues vas a ver, vamos a por las hachas. Dejad de discutir, que no es bueno que compitáis. Además, Joseba tiene todas las de ganar. ¿Joseba? ¿Querrás decir Josullón? ¿Josullón? Te apuesto lo que quieras a que Joseba machaque a Josullón. Es más, si ganó, tú y yo nos damos el frote. ¡Hecho! Y así surgió la primera apuesta de la historia. Pero ni Maite ni Anchón sospechaban los planes de Joseba. Se va a cagar. Anchón, no sé si me hace gracia que te vayas al extranjero y si te pasa algo... Que no, ama, estate tranquila. Y te has puesto la antitetánica y eso, ¿verdad? Mira que por ahí abajo nunca sabe uno lo que se puede encontrar. Por Dios, ama, que voy a Burgos. Vas a España, Anchón, a España, que allí nadie bota el PNV. Hay que tener mucho cuidado. Que las cosas no son como aquí. Tampoco es tan distinto a aquello, mujer. Te he metido debajo de los gallumbos una ristra de chorizo pamplona. No vayas a comer allí cualquier cosa. Ni se te ocurra beber agua del grifo que no sabes lo que puedes coger. Qué exagerada eres, ama. Exagerada, dice. No, yo soy precavida. Exagerada no. ¿O tú te crees que vas a Gasteiz? ¿Que vas a España, Anchón? Tranquila, ama, que no me va a pasar nada. Tú llámame nada más llegues, que si no, no voy a dormir tranquila. Que te llame y habrá teléfonos allí en España. Eso es verdad. Amá, te estoy gastando una broma, mujer. Te juro que te llamo o que sea por un teléfono satélite. Cuidado que son cerradas estas mujeres que nunca han salido de Euskadi. Menos mal que nuestra generación tiene la mente más abierta. Anchón, ya ha llegado tu amigo Chumir. Oye, Anchón, no digas nada a nadie, pero estoy un poco acojonado con este viaje. Tras el pique entre Yosuyón y Joseba surgió la primera apuesta de la historia y con la primera apuesta nació el deporte rural vasco. Ya verás cómo esta apuesta la gano yo. Ya te estás poniendo el tanga ese que te hiciste con el leopardo que casé. ¿Qué te has creído tú eso, majo? Ya verás cómo Yosuyón con qué la hace más antiguos que Joseba. Anchón, ¿se puede apostar aún? Ya lo creo, pues. Sigando yo, me fabricas unas putillas, ¿estamos? Trato hecho. ¿Has visto cómo apuesta el Señor? Ya te dije que Dios era vasco y seguro que en el reino de los cielos le llaman Arsayus. ¡Apua, Yosuyón! Y ahora le ofrezco a Dios el fruto del sudor de mi frente. Esta ofrenda me complace. Yosuyón, ¿qué tienes para mí? ¿Un tronco hecho añicos? En mi vida me habían hecho un regalo tan pacífico. ¡Ah, Javier, Javier! A partir de ahora me vas a ayudar en las tareas de la caverna y no pienso volver a lavarte los gallumbos de piel. ¿Estamos? ¡Mierda! Encima me quedo a pan y agua. A esto le llaman paraíso. ¿Has visto, Joseba? A Dios no le ha gustado tu regalo. Has visto, ¿eh? 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 ¿Y esto que has fabricado para qué sirve? Podríamos ir al descampado. A lo mejor con esto podríamos inventar un juego. ¡Joseba! ¿Qué has hecho? Yo no he sido. Desde luego, este es más tonto que su padre, que ya es de fin. ¿Pero qué has hecho, desgraciado? ¿No es que siendo tres ya no vamos a poder jugar a Moos? Y ya ve enfurecido desterró a Joseba condenándole a la diáspora para el resto de sus días. Pero la cólera de Dios llegará a su máximo apogeo en el siguiente capítulo de la Biblia contada a los vascos con la historia de Noé, el primer hombre que sufrió el Sirimiri. ¿Solo una leyenda? ¿Existen en realidad? Hay quienes juran haber estado dentro de alguno. Hablamos, como no, de los gimnasios. Para hablar de ellos contamos con el testimonio de Anchón o Rutia. Es todo cierto. Yo estuve en uno y fue terrible. Justo después de las navidades empecé a percibir señales. La aguja de la báscula empezó a moverse como loca buscando los números más altos. La ropa se empezó a hacer más pequeña de repente. Y la nevera se abría día y noche. La nevera se abría sola. Qué va, la abría yo. Pero no se iba a comer. Entonces me di cuenta de que el gimnasio me llamaba. Y allí acabé. Ya lo ven. Un testimonio escalofriante, sin duda. Pero no es el único. Fue como una pesadilla. Había aparatos por todas partes y me sometieron a pruebas horribles. Al día siguiente me desperté en la cama y no me podía ni mover. Tenía agujetas hasta en las pestañas. Mi hijo entró hace un año en uno de esos lugares y ya no es el mismo. Le han cambiado. Ahora no tiene ni una lorza. No vayas a ir. Quédate. Puedes hacer las abdominales aquí en casa. Es que no lo entendéis. Ellos tienen una tecnología que está a años luz de la nuestra. Máquinas de musculación, steppers, aparatos de remo de última generación. Me voy con ellos. ¿Te das cuenta? Le han abducido. Abducido un sépero. Qué pedazo de doctores tiene. Firmes y moldeados. La semana que viene hablaremos de otro lugar aún más escalofriante. En ellos se escuchan aullidos estremecedores. La gente que va allí sale marcada. Nos referimos a los centros de depilación. El Everest. Un reto antes casi insuperable ha visto ya su cima conquistada por numerosos alpinistas. ¿Se habrá convertido el techo del mundo en una cumbre sencilla? Sí, eso dicen. Que ahora todo Dios suba al Everest. Pero no es tan fácil. Hay que reunir una serie de condiciones y tener cierta experiencia. Hoy no te habrás dejado la cámara de fotos abajo, ¿verdad? porque la última vez tuve que bajar y subir dos veces por tu mala cabeza. ¡Que no, mujer! ¡Qué pena haberme hecho este esquince! ¡Oh, y que me apetecía subir haciendo footing! Por fin llego a donde pocos sombras han llegado. La cima del Everest. Y ahora a plantar la bandera. Oye, que para poner las banderas hay que coger número y ponerse a la cola como todos los demás. ¡Listillo! ¡Banderas, oiga! ¡Banderas de todos los países! ¡Me las quitan de las manos, oiga! Fácil llegar a la cima de esa andada. Desde que han puesto toda la cumbre tres horas me he tirado dando vueltas y total para aparcar a 500 metros. Y ahora súbete la barbacoa por lo huevo. Pero los que peor llevan esta situación son los nativos del Himalaya. Aquí ya no se puede vivir si hasta en mi cueva han puesto un McDonald's. ¡A tomar por culo! ¡Yo me voy a vivir en la sierra de Amboto! ¡Joder, qué pesados! Llevamos media hora esperando. Vamos a tardar más en contratar el viaje que en llegar a Atenas. No sé con qué quedarme. El safari por Kenia me hace ilusión pero el crucero por el Nilo lo veo como más completo. ¿Por qué se ha creído la tía esta? Que está en la subasta del 1, 2, 3 que hay que venir con el viaje decidido, coño. John, tranquilízate que al final vas a conseguir ponerme nerviosa a mí también. Bueno, decidido. Apúntenos al cruce. Aunque ya me da pena no ir al safari con lo que me gustan a mí los documentales de la 2. Pues nada, cariños, ya no estamos a tiempo. Miramos el safari. ¡Qué prisa no tenemos ninguna! El segundo campeonato del mundo obtenido por Fernando Alonso ha desatado una vez más el interés por la Fórmula 1. Pero, ¿cómo ha afectado en Euskadi esta pasión por el motor? No hay munipas a la vista. Lo dejo en segunda fila, no pasará nada. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Carrera estrella! ¡Vamos, vamos, vamos! 5,8 segundos. Cada día lo hacemos más rápido. ¡Venga, listo! ¡Sí, sí! ¡Toma, toma! ¡Una carrera cojonuda! ¿Eso de carrera cojonuda? He perdido el avión y encima me ha cobrado 50 euros por un viaje de 10 minutos. ¿Y qué creen que estoy celebrando? ¡La subida de tarifas! ¿Pero qué has hecho? Esta parada no está programada. Si no paro, va a reventar. Imposible, lo tengo todo controlado. Cárter, dirección, neumáticos... Me refiero a mi madre que tiene la vejiga como un zeppelin. Como no vaya al váter va a reventar. Joder, la estrategia de hacer solo dos paradas a la mierda o otras vacaciones que no somos los primeros en llegar a Castro. Así es. Esta nueva fiebre por el motor afecta incluso a los más pequeños. ¡Ay, qué mono! Sí, es un mono de Ferrari. Quería comprarlo uno de Renault, pero al azul no le sienta nada bien al pequeño Ansonito. ¿Y ese calvo que le persigue todo el rato? Mi marido, que desde que nací está de un costado... Ansonito, ¿cómo has visto la última vuelta al parque? ¿Deberías haber apurado más en las curvas? ¡Quieta! Esto es un atraco. No grite y no le pasará nada. A ver, deme la minimoto de Dani Pedrosa. Tú, mientras tanto, vete cogiendo lo de los sobrinos. Muy bien, cariño. Y ahora deme el barco pirata de Playmobil y... Hijo, ¿qué pone aquí? Una barra. ¿Una Barbie? Pero tú, tú, ni hablar. Yo no te rombo una Barbie. Tú tendrás un balón de fútbol como 10 bandas. ¿Has oído eso? Una Barbie. Pues sí, lo he oído y me parece fatal. Usted no tiene ningún derecho a imponerle una opción sexual desde ya. Que yo no me cago a la madre que parió a peneque a callar, que estoy muy loco. Oye, ¿a ti qué más te da que el niño quiera una Barbie? Además, tú también jugabas con muñecas cuando eras pequeño, que me lo dijo tu difunta madre. Ya, pero yo... Bueno, se acabó, coño. Venga, vendemos. ¿Pilas? Joder, qué timo. Bueno, al menos envuélvanmelo todo para regalo. Ah, no, lo siento. Aquí tampoco tenemos ese servicio. Si quiere, le doy el papel y se lo envuelven en casa. Con todo lo que nos llevamos y no nos lo van a envolver, vaya robo. Esto es como para ir a la oficina del consumidor. ¿Sabes lo que le digo? Que no nos llevamos nada, que nos vamos a robar a otro sitio. ¿Y mis juguetes? ¡A callar! Vámonos a otra tienda a ver si nos atiende el mejor. Anson, todos los años igual. Es la última vez que salgo contigo de atracos. Lo que yo necesito es un coche muy seguro. Ha venido usted al concesionario indicado. Tenemos un modelo nuevo que incorpora lo último en tecnología de seguridad. Pase, por favor. Aquí lo tiene. Una abuela en el asiento del acompañante. No hay nada más seguro en el mercado. Suba, hombre, suba y pruébelo. Pero no lo entiendo. ¿Una abuela? Ya verá, en cuanto usted pase de 60 por hora ella se activa. Hagamos una prueba. Usted pasa de 60 y... Ay, hijo, no corras tanto, que me entra un miedo en el cuerpo. Y si no le hace caso ella le pega con el bolso. Además, este sistema le garantiza que no va a conducir más de una hora seguida. Le hace parar cada 30 kilómetros. Ay, cariño, para un poco en el reborde que me estoy haciendo de vientre. Y como no para de hablar a usted, nunca le entrará sueño al volante. Me lo quedo, es una idea magnífica. Pues ahora mismo le traigo los papeles y firmamos. Ya verás cuando lo vea mi novia. ¿Tu novia? Ni hablar. Esa pelandrusca no se monta en este coche mientras a mí me quede un soplo de vida. ¿Me oyes? Si lo de Túnez me apetece, pero no sé, en verano Túnez será un horno, ¿no? Lo están haciendo a posta, no se puede tardar tanto en contratar un viaje, no me jodas, que llevamos una hora. Mira la cara de baboso, es que tú no. Bueno, ya no le damos más vueltas. Apúntenos para el safari por Kenia con salida el día 15 y la oferta de dos semanas. Ah, pero la salida era el día 15, entonces yo no puedo. Explíquenos otra vez lo del crucero. Y díganos otra vez el itinerario completo día a día, que ya se me ha olvidado. ¡Johnny! ¡Habrá que subir por la colina derecha! ¡Esto es un infierno! ¡Lo mejor será! ¡Coño! ¿Has visto eso? ¡Joder! ¡Ay, ay! ¡Que no se diga que hay hambre! Oye, y ya, pedazo jaca, ¿eh? No me extraña que el tío esté tan salido. Y luego dicen que les gusta ver clásicos. Este solo viene a cine a tocar pilón. Vaya titán. Este va directo al flanco. ¡Mierda! Toda la sala vacía y se tenía que sentar justo ahí, el cabrón. ¡Shh! ¡Shh! ¡Sí, usted! ¡No va a ser ahí, hombre, que no deja ver! Menos mal, porque se está poniendo interesante, ¿eh? ¡Dios! ¡Me ha herido! ¡Shh! ¡Suenos días atrás que nos perdemos lo mejor! ¡Mira, mira, mira! ¡Va a empezar a tocar en las tetas! Bien, eso no está prohibido. Vaya pringao, esto lo cuelgas en Internet y te forras. Espera un poco. ¿A que la tía le quita la mano al tío? ¿Eh? Y a que ahora le he pegado un guantazo. Eso. Sí, ya te lo he dicho. ¡Qué previsible! Venga, vamos otra vez a la batalla. La última vez que veo cine vasco. Ya te digo, nunca se ve sexo. En fin, a ver cuándo nos ponen en una sala española. He oído que en esas tinchas a ver tías siempre lo pasan. ¡Vamos, vamos! ¡Dejen paso! Voy a conocer a Parfugía. ¡No estoy con gente al estremio y al quirófano! Ahora es imposible, tenemos un código azul. ¡Qué gustazo! Espera leía el citabaco con lo bien que siendo fuiteito a media mañana. Llegamos una hora y media. Se acabó. Hay que cantarle las cuarenta. Anchón, cántale las cuarenta. ¡Venga! 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 Perdonen, quería saber si les queda mucho. Es que nosotros solo queríamos contratar un paquete a Grecia. No, tranquilo. Si enseguida acabamos. Uy, Grecia, pues ahora que lo dice ya me apetecería. ¿Tienen alguna buena oferta para Grecia? no puede ser. Estoy rompiendo aguas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ayúdeme, por favor! ¡No, si usted querrá sobera! ¡Tiene que ayudarme, por favor! ¡Claro! ¿Qué puedo hacer por usted? Tiene que... No se precipite. Antes escuche las cuatro opciones. Puedo... A, llevarle a un hospital. B, llamar a su marido. C, hacerle el boca a boca. O D, darme a la fuga. ¡Pero está usted loco! Yo que usted no tardaría en responder. Le recuerdo que está en juego ser madre. ¡Joder! ¡La A! ¡La A! ¡Que elijo la A! ¡Llevarme a un hospital! ¡Sí! ¡Correcto! Llevarle a un hospital. ¡Menos mal! Ander, ayúdame a levantarme. Un momento. ¿A qué hospital le llevo a... ¿Qué? ¡Sóbera por tu madre que tengo el útero a flor de piel! ¡Ah! ¡Tengo que dar a luz aquí mismo! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ah! Está bien, le ayudo. Pero, ¿qué se hace en estos casos? ¡Ahí! A, traer agua caliente. B, conseguir unos forceps. C, ayudarle con la respiración. O D, sentarse sobre la barriga y empujar. ¡Y yo qué sé! ¿Quiere pedir un comodín? Le recuerdo que aún conserva los tres. ¡No, no, no, no! ¡La A! ¡Elijo la A! ¿La A? ¿Traer agua caliente? ¿Será la A? ¡No! ¡Era la C! ¡Ayudarle con la respiración! Lástima, no sabe cuánto lo siento. ¿Eh? Pero, Sobera, ¿qué estás haciendo? ¿Me vas a dejar aquí tirada? ¡Sí! ¡Correcto! ¡Sobera! ¡Sobera, vuelve! ¡Sobera! 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 ¡Cariño! ¡Wow! ¡No podía más! Ve lo que le digo, en la habitación no, aquí sí. Tira la pistola y entrégate, es tu única salida. ¡Ni hablar! Y si os acercáis, lo mato. Y ya estáis poniendo un coche en la puerta. Psst, psst, chaval, a esto le llamas tu exigencia. Esto no es un atraco con rehenes ni en nada. Aficionado, que eres un aficionado. Lo que digo yo siempre, que ya no se atraca como antes. Pero de otra cosa no sabré, pero de robar. Yo fui el que trajo los atracos a Euskadi, chaval. Por Dios, no se metan. La vida de una persona está en juego. Otro que por hablar con un calupto ya se piensa que está negociando. ¡Epa, cae, inútil! ¡Eh tú, chaval! De coche nada. Lo que tienes que pedir es un helicóptero con un millón de euros en billetes sin marcar. ¡Eso! ¡Quiero un helicóptero y todo lo que ha dicho el abuelo ese! Pero no pensamos negociar. Si no te entregas en cinco minutos, entraremos nosotros. Es como se hace. ¿Cómo? ¡Que lo mate, que estoy muy loco, eh! ¿Qué han hecho, desrociados? No tienes ninguna oportunidad. Tenemos francotiradores apostados en los tejados. ¿Francotiradores? ¿A eso le llaman francotiradores? ¡Eso son los bindundis! Si lo sabréis yo que traje los francotiradores a Euskadi, chaval. Escúchame. Suelta el helicóptero. Deja al rango en el suelo y te pondremos una pistola en la puerta para que... ¿Ves? Y que ya no hay polis como los de antes. Aquellos con decirte alto ya te cagabas por las patas. Aficionado, que eres un aficionado. ¡Cago en la madre que ponía perique! ¡Que os caíes de una vez! Ves, un tiro y ya está muerto. Que los jóvenes de hoy no aguantan nada. Es lo que digo yo siempre. En mis tiempos nos cosían a balazos y nos levantábamos como si nada. En Guernica le hubiera querido yo ver a ese. ¡Que lo que han provocado! Esto lo podíamos haber resuelto sin muertos, negociando. A lo que tú has hecho le llaman negociar. Te he dicho que yo traje las negociaciones a Euskadi. Me lo cuentas en la tasca de la esquina. Vámonos que no aguanto a gente como esta. ¡Aficionados! ¡Que sois unos aficionados! Bueno, pues nada. Muchas gracias por todo, ¿eh? Por fin, Maite, corre por tu lado. Queríamos contratar este pack para Grecia. Ya hemos rellenado todo. Muy bien. Solo les queda contratar el seguro de viaje. Si no les importa pasar con mi compañero... ¡Qué buena idea lo de Grecia, eh! Al final nosotros también hemos cogido ese viaje. ¡Qué bien lo vamos a pasar juntos, eh! ¿Y qué seguro es mejor? ¡Uy! ¡Cuánta letra pequeña! Explíqueme bien las condiciones. Bueno, pues ya teníamos ganas de conocer al novio de nuestra Maite. Bueno, Anchón, ¿estás cenando a gusto? Un momento, no contestes todavía. ¿Está listo el polígrafo, profesor Webb? Un momento, ¿qué significa esto? Verás, es que estamos hartos de que nuestra Maite salga con baldarras. Así que hemos contratado al profesor Webb y su máquina de la verdad. Dime, Anchón, ¿te está gustando la merluza? Está buena. Bueno, quiero decir que no está mal. O sea, que la estoy comiendo a gusto. Está bien, que le he dado un poco al gato por debajo de la mesa. Y te has dado una oportunidad. El pobre está nervioso. Está bien. ¿Y qué tal se trabaja en el bufete de la Mickey? Pues bastante bien. Bueno, mal. De hecho, aún no he terminado la carrera de derecho. Dale un respiro al pobre chaval, hombre. Oye, Anchón, ya le has dado el traca-traca con mi nieta. Bueno, estoy yo... Pues claro que lo hemos hecho, abuelo. Que estamos en el siglo XXI. Bueno, ¿y lo habéis hecho con condón? Sí, 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 claro, claro. Siempre. Santo Dios, hija. Pero ya sabes lo peligroso que es eso. ¿No estarás embarazada? No, no. ¿Qué? ¿Voy a tener un hijo? O sea, que el bebé no es de este desgraciado. ¿Y de quién es entonces? Mío, no. No sé qué hay que hacer para que Pachi haga algún día las compras. Pues como no pongan el nuevo San Magnés al lado del Eroski... Bueno, por lo menos parece que ya se le ha pasado la obsesión con la vecina nueva. ¡Coño, Alex! Mira eso. Acá se la vecina. ¿Habrá olvidado cerrar la puerta? Pues esto no es Donosti. A saber qué gentuza se la ha metido en casa. ¡Aupa, chavales! ¿Lo ves? La vecina se ha dejado la puerta abierta, escuchad. Se llama Leire y es Navarra de Caparroso. Venga, entrad. A ver si descubrimos algo más. ¿Qué? Pero te van a pillar. Es que nunca puedes pensar con la cabeza. Es verdad, tenéis razón. Vosotros quedados ahí vigilando que yo voy a fijar en su cuarto. ¿Eh? Pachi, ahí te quedas, ¿eh? Nos vamos. Mira en los cajones de la mesilla a ver si encuentras cosas de esas de chicas. ¿Qué pasa? Es curiosidad sana. Pero estamos todos locos. ¿Qué estamos registrando en la casa de una tía que ni siquiera conocemos? ¡Calla! ¡Viene alguien! Es la vecina. ¿Y Pachi dentro? Dios le va a pillar y le va a denunciar. Nosotros le hemos avisado. Tú lo has visto. Le hemos dicho, Pachi sal. Pero él no. Siempre igual. Milbón mete la pata y luego todo Euskadi apagar el pato. ¡Cálmate! Me estás poniendo la cabeza como un bombo. Qué raro. No se oyen gritos. Pachi. ¿Dónde estás? ¿Cómo que escondido en el piso? La rosa tiene una cosa que no tiene. Pero... ¿Y eso? ¿Asco de arañas? En el balcón. ¡Está ahí en el balcón! ¡Hombre! ¡Aquí canta un frío de pelota! ¿Tillo? ¿Fuego? ¿Kissuri? ¡Ah, por Dios! Vale que me opere en la calle, pero tiene que fumar. Por eso no se preocupe, hombre. Yo operando soy mucho más peligroso que el tabaco. ¡Hombre! Tranquilo, señor Urrutia. Enseguida vendrá el doctor House. Es el mejor médico que tenemos en el hospital. A ver, ¿qué tenemos? Varón, blanco, 40 años. Dolores fuertes en la columna. Tensión baja y pérdida constante de hemoglobina. ¿Ya tenemos su historia? Averiguemos qué le pasa. Doctor, esto es lo que me pasa. Parece un caso claro. Recordad, el paciente siempre miente. Veamos, diagnóstico diferencial. ¿Alguna idea? Yo creo que no le ocurre nada. Ha somatizado alguna preocupación grave. Estrés, se le pasará con antidepresivos. Pero oiga, ¿qué tonterías están diciendo? ¿No ven que tiene un puñal clavado en la espalda? Usted es la esposa, ¿verdad? Y como todas las esposas, tiene un título en medicina, ¿no? Bien, pues ya que todo el mundo piensa que llevar un puñal clavado en la espalda es malo, vamos a verlo. Las constantes están bajando, se nos va. ¿Veis? No mejora. Así que el cuchillo no era. ¿Pero qué está haciendo, por Dios? Que me voy a morir desangrado. Deje usted trabajar al doctor House. Es un genio. Pues claro que no es estrés. Este hombre es alérgico al acero. Cuando le clavaron el cuchillo, desencadenó un proceso alérgico que le está matando. ¿Alcamiento? Dos miligramos de pinefrina. ¿Pero cómo que alérgico al metal? Es que se han vuelto todos locos, ¿o qué? ¡A John! ¿Qué le han hecho? ¡Lo han matado! Doctor House, tenemos otra urgencia. Ah, mierda. Esto solo puede significar una cosa. Hay que poner en cuarentena el hospital. Estamos ante una epidemia de alérgicos al acero. Lo ve. Es un auténtico genio. Provejo de sacarme de aquí. Que encima este balcón es más viejo que la ría. A ver si me lo voy a dar. Tranquilo, Pachi. Ahora mismo vamos para allá. Espera, espera. No hay nada. Aquí entonces. ¿Qué? ¿Qué pasa? Se está despelotando. Dejadme ver este y luego se venís. No, no. No te metas al baño. ¡Mierda! Encima, cierra la puerta. Escucha, Pachi. El plan es. Nosotros la invitamos a tomar algo. Y tú aprovechas ese momento para salir de ahí escopeteado. Y... Pachi. ¿Pachi? Ya se ha vuelto a quedar este sin batería. Venga, vamos, Pachi. Espera, no podemos hacerlo. No podemos presentarnos así. Sin unas pastas ni nada. Vamos a quedar fatal. Venga. Hola, somos los vecinos de enfrente. Yo soy Pruden. Este, Álex. Encantada, yo soy Leire. Anda, pasa ahí y tomaos una birrica. En realidad, nosotros queríamos invitarte a un ligero almuerzo para darte la bienvenida a nuestra humilde vecindad. Hombre, tú eres gay, ¿verdad? Me encantan los gays. Son simpaticísimos. ¡Venga, pa' adentro! Perdona, pero yo no soy gay. Ya, ya. Oye, me habían dicho que erais tres porque no ha venido el otro. Esto, digamos que nuestro compañero Pachi anda últimamente un poco liado. Oye, mejor tomarnos las cervezas en el bar de abajo, así no te molestamos. Claro, y te familiarizas con tu nuevo hábitat. Ay, mira cómo hablas al lado. No, en serio, tú eres gay, ¿verdad? Bueno, que entonces nos vamos, ¿no? Venga, Álex, vámonos. Espera. Mira esta foto. Es mi pichu. Seis años juntos. O sea que de gay, nada. Aquí estamos en Canarias y le estoy cogiendo de la mano con deseo. Mira qué repeinadico va. Pero si parece la foto de la comunión. Y la pichu donde anda ahora. Bueno, es que ahora lo hemos dejado. Pero eso no significa que... Ay, no, tranquilo. Si ya sé que debe costar mucho salir del armario. Venga, ya le enseñas más fotos y le cuentas lo hetero que eres. Pero en el bar de abajo, ¿eh? Venga, vamos. Toma. Hola, guapas. ¿Queréis un servicio? ¿Tenemos pinta de pagar para conseguir sexo? ¿Quién ha hablado de sexo? Yo os ofrezco algo mucho mejor. Convertirme en vuestro amigo gay. ¿Nuestro amigo gay? Ninguna mujer moderna que se precie puede pasar sin tener un amigo homosexual. ¿Y qué haces exactamente? Por un módico precio, todo lo que hace el típico amigo gay. Os acompaño cuando vais de compras. Os digo si la ropa os queda bien. Mi Anchone, en cuanto le digo de salir de tiendas, se hace el dormido. O pongo verde a tu novio cuando te pude. Uf, pues eso es todos los días. También podemos ver películas de amor juntos. Mira, tengo una colección de DVDs de más de 100 títulos. Incluyendo la filmografía completa de Meg Ryan y Brad Pitt. Pues eso no está nada mal. Con Anchone no hay Dios que vea dirty dancing. ¡Eh, macizo! ¡Vaya culo! ¿Veis? También podemos hablar de tíos. Oye, ¿y cuánto cobras? Son 20 euros por el servicio básico. Claro, que por 5 euros más os llamo todos los días y hablamos por teléfono. Mi novio no aguanta ni 5 minutos por el móvil. Y lo único que dice es, ajá, ajá, ajá. Yo me paso el teléfono un mínimo de una hora diaria, garantizado. Si no es así, yo pago la llamada. No se abre más. Te contrato. Maite, ¿pero qué estás haciendo con este tío? Me lo llevo a cenar a casa de mis padres. ¿Qué? ¿Es que me dejas? No, Anchón. A ti te sigo teniendo para la cama. Para todo lo demás, él es justo lo que estaba buscando. O sea que ya solo me quieres para el roce. Ya no iremos juntos al parque a pasear, ni a las bodas, ni a que tus amigas nos enseñen su piso. Lo siento, Anchón. Cojonudo. Toma, chaval. 50 abrazos de propina. Por fin pude ir con la cuadrilla a ver el partido del Athletic. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué te has llevado a mi Anchón? ¡Eh, eh! ¿Tú? ¿Listo? ¿Dónde crees que vas? Que ese sitio es nuestro. Lo hemos visto antes. Venga ya, que llevamos una hora dando vueltas. Es que no has visto que estabas marcando con la mano. Y yo no te jodé. Nosotros lo hemos visto primero. O sea que nos lo quedamos. Por encima de mi cadáver. Con lo que cuesta encontrar un nicho en este cementerio. Oigan, este sitio es mío, ¿eh? Que llevo aquí un rato guardándolo. Ya está la jeta de turno. ¿Qué eso de guardar el sitio no se puede hacer? A ver, ¿dónde está el ataúd? A ver, por favor, circulen. Que al final se van a formar retenciones. Lo que tenían que hacer eran más panteones públicos. Claro, ustedes. O pagas un pastón por dejar el ataúd o buscarse la vida. Mira, déjalo. Por no discutir, vamos. Ya encontraremos otro hueco. Mira, ahí parece que está libre. ¡Rápido! Mierda, aquí no nos cabe. La culpa es de estos ataúdes grandes que hacen ahora. Que con uno ocupan dos plazas. Déjale que lo meta ella. Siendo mujer seguro que lo consiguen una media hora más o menos. En mi caso, esta gentuza me pone mal. Que creen que todo el cementerio es suyo. Oigan, nosotros salimos enseguida. Solamente hemos venido a hacer un recao. Si esperan un momento, hacemos un par de maniobras y nos dejamos el sitio. Oye, pues gracias por invitar. Ya podían ser así enrollados todos los vecinos. Pero de verdad, que no soy gay. Que prefiere tomarme ahora un mentapóleo en vez de una cerveza no quiere... ¡Cállate un minuto! La policía y los bomberos se han acercado hasta el lugar. Todavía no se sabe si se trata de un suicida o un intento de roba. Pero si sos aquí mismo. ¿Si sos nuestro edificio? Sí. Esto... Te presento a nuestro compañero de piso. Pachi. Hombre, Urrutia. No te había visto desde la fiesta de Navidad de la empresa, ¿eh? Hay que ver cómo triunfaste. Llevo a un ciego. No me acuerdo de nada. Oye, si dices que triunfé, es que conseguí churrarme a la Maite. Pues precisamente a la Maite, ¿no? Hola, Anchon. Qué bien lo pasamos tú y yo en la fiesta del otro día, ¿eh? Cuando quieras quedamos en mi casa. No puede ser que tú y yo... Joder. Joder. Eso es lo que hicimos. Seis en una noche. Y con todos los huiscazos que te habías metido. Menudo semental estás hecho. A mí no me gustan los tíos. Esto es una pesadilla. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuándo se van a poner a trabajar? Perdón, jefe. Es que me estaban contando algo increíble. Increíble eres tú, Urrutia. Nunca había sentido nada igual. Cuando quieras, repetimos. No puede ser que tan bien con usted. Urrutia, quiero hablar contigo en relación a la cena del otro día. Señor director, le juro que no pretendía... No sé cómo pudo pasar. Solo quería decirte que ya he dejado a mi mujer y a mis hijos. Puedes instalarte en mi ático cuando quieras. Tengo una cama de agua que lo vas a flipar. Señora presidenta, ¿qué hace usted aquí? Venía solo a ver a Urrutia. Tenemos que hablar de lo que pasó en la cena. Bueno, por lo menos me lo monté con una mujer. ¿Qué tal estuve, señora Azubiri? ¿Le gustó? Ya lo creo que le gustó. Lleva días que no come su dopchao. ¿No puede dejar de pensar en usted? Menos mal que has adaptado la antena. Ahora podremos ver el partido de la Real. ¿Qué será? ¿Has hora? Muy buenas tardes, joven. Permíteme que me presentes. Soy Anchón Garmendia, vicepresidente de ETV. Y este es Peyo Urrutia, director general de contenidos. ¿Podemos robarte unos minutillos? Es que vamos a ver el partido. ¿El partido? Pero, por favor, ¿qué hacéis viendo la sexta? ¿Real Sociedad? ¿Real Madrid? ¿A alguien le interesa esto? La primera división es un coñazo. Los buenos aficionados prefieren ver los partidos de segunda en ETV1. Todos son ventajas. Equipos más exóticos, campos más acogedores, jugadores misteriosos. Y eso sin contar con que casi seguro el año que viene el Atlético y la Real bajarán a segunda. ¿Qué? ¿No ponéis ganas por conocer a sus contrincantes? La verdad es que preferimos la primera, la Liga de las Estrellas. No digas tonterías. ¿Sabéis qué partido podrías estar viendo ahora mismo en ETV1? Pues nada menos que el poli-egido vecindario. ¿Qué? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? ¿Hay algo más galáctico que eso? Mire, yo se lo agradezco, pero es que empieza el partido y no me acaban ustedes de convencer. Ya, ya veo que tú eres uno de esos jóvenes que prefieren que el dinero salga de Euskadi. Pero si el fútbol es gratis. ¿Has pensado en los cientos de directivos de ETV que dependen de tu decisión? Y no solo directivos. Actores, periodistas, limpiadoras y todas sus familias, por Dios. ¿Creéis que Sobera podría llegar a final de mes solo presentando 30 programas mensuales en Antena 3? ¡Es que no tenéis corazón! Si fuese otro programa no me importaría. ¡Joder, fútbol! Entiendo, eres un tipo duro. Está bien, dinos lo que quieres. ¿Qué tenemos que hacer para que volváis a escuchar a la arañaga comentando los partidos? ¿Te interesa un buen puesto, Neuskaltel? Te advierto que tenemos mano con Ardanta. Hombre, pensándolo bien, siempre ha habido una cosa que me ha interesado muchísimo. Solo tienes que decirnoslo. Acto seguido, ETV pondrá en marcha su maquinaria para que se haga realidad tu sueño. Vascos y vascas, como el endacari vuestro que soy, quiero hablaros del curso que empieza. ¡Ay, ta, mamá, que soy el vice-lendacari! ¿Han oído ustedes eso de que los vascos somos nobles, trabajadores y honrados? Pues bien, todos esos tópicos no son positivos. En realidad, cuando dicen eso, significa una sola cosa. Y para demostrar esta gran verdad, veamos algunos ejemplos. Noblote es un adjetivo que se le suele adjudicar al vasco. La palabra no solo indica que uno sea un pringao, sino también que está más bien gordo. Hola, guapo. ¿Te vienes a mi casa? No, mira, no me quiero aprovechar de ti ahora que estás bebida. No estaría bien. ¡Pero qué noblote eres! Vamos, guapa, que vas a pasar la noche en vela. Me cago en la madre que parió a Peni, que estoy hasta arriba de trabajo y ya se lo viste a casa. Tranquilo, hombre, pásamelo a mí, que me encargo. ¡Pero qué trabajador que eres, leche! ¡Un figura, sí señor! ¡Ya lo han visto! ¡Un auténtico pringao! Tú de principio eres un poco cerrado, pero cuando se te conoce ya es otra cosa. Hombre, gracias. No eres como otros, que de primera es muy bien y luego te dan la patada. No será para tanto. Sí, es que se nota que tú eres amigo de tus amigos, porque tú me dirás. Me he tirado tu mujer, me he quedado con tu coche y tú ni una mala palabra. Ah, se me olvidaba. Otro tópico consiste en decir que el vasco es buen comedor, que es como decirle gordo. Ya está bien de que nos llamen pringaoos a la cara. Bueno, al menos no creo que queden más tópicos. ¡Ay, pero qué victimistas que sois los vascos! Y ahora le voy a enseñar el último grito en dormitorio. ¿Pero qué? ¡Oiga! ¿Pero qué coño hacen ustedes aquí? Las doce del mediodía. ¿Usted se cree que son horas para andar molestando? ¿Que qué estamos haciendo? Pues dormir, hombre, dormir. Esto es una tienda. ¿Una tienda de muebles? ¿Muebles Iñarritu? Pero estos son los muebles que compré yo ayer, listillo. A ver si no va a poder sobar mi propia cama. Pero si estos muebles son suyos, lléveselos a casa, hombre de Dios. ¿Hay aquí algún letrero que diga que hay que llevarse los muebles de la tienda una vez comprados? No, porque a lo mejor hay uno y no lo he visto. Pero vamos a ver, ¿no estaría mejor durmiendo tranquilo en casa? ¿En casa, dice? ¿Usted cree que si yo tuviera casa iba a estar aquí con mi hijo que come como una lima? Como para pagar una hipoteca. Joder, Aitá. ¿Te puede decir al colega tuyo ese cable más bajo? Que con tanta bronca le quiere chumpor lo mañanero tranquilamente. Tranqui, churri. ¿Qué tenemos todo el día? Anda, dale una caladita. ¿Pero qué hace fumando ahí? Que los muebles van a oler a tabaco. Como si huelen a pedo. Estos muebles son míos y olerán a lo que a mí me dé la gana. ¿Entendido? Oiga, el baño ese que nos vendió será muy de último grito y todo eso. Pero a ver si dan el agua. Porque empiezan a oler los bajos. ¿Qué uso del baño? ¿Pero qué es de exposición? Bueno, ya está bien. Seguridad. Tenemos un código rojo en el sector 2. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Estos señores están invadiendo una propiedad privada y nos están molestando a mí y a mi familia. Eh, pero suélteme, que al que le ha llamado soy yo. Que los intrusos son ellos. ¿No les da vergüenza molestar al señor en su propia cama? Desde luego esta ciudad se está convirtiendo en una jungla. Todos los años por estas fechas, el kilo de angulas empieza a ponerse por las nubes. Pero si ahora su precio es desorbitado, ¿cómo será dentro de unos cuantos años? Aquí tienen, un kilo de angulas. Le dejo a nuestros dos mejores hombres vigilando hasta que las venda. Está bien, comprobaré la mercancía. Dios, se trata de una falsificación. Es muy buena, pero estos ojos son tan falsos como los de espinete. No puede ser, acabamos de sacarlas de la cámara acorazada. Esto ha tenido que ser obra de auténticos profesionales. ¡La banda de la magula del norte! Muy bien, y supongo que para pedir este crédito tendrá usted bienes con los que poder avalarlo. Por supuesto, aquí tiene una lista de mis propiedades y las de mi familia. Dos chalés, tres empresas, obras de arte. ¡Pare, pare, pare! ¿Pero a dónde cree que va con estas minucias? Que lo que usted me está pidiendo es un crédito para 100 gramos de angulas, por el amor de Dios. Desaparezca de la conquista. Cariño, no encuentro mejor momento que este para darte... Esto. ¡Dios! Pero, ¿cómo? ¡Una angula! Esto es demasiado, no sé qué decir. Bueno, que nos la comeremos nada más llegar a casa con su ajo y su guindilla. ¿Comer? Como el inque es el diente me pego un tiro. Es para que la lleves en el cuello. Sí, sí, claro. ¡Qué ilusión! ¿Puede que las angulas se conviertan en un bien aún más preciado que el petróleo? Bueno, hemos decidido que los Estados Unidos de América invadan al pueblo vasco de Aguinaga. Estamos seguros de que ocultan armas de destrucción masiva. ¿Y son ciertos los rumores de que la invasión obedece a la cantidad de angulas que hay allí? Totalmente falso. Lo único que nos guía es llevar la democracia hasta el pueblo de Aguinaga. Aguinaga Zayus, ¿me contaste el cuento de la vasquita presumida? Eso no. Te va a gustar más mi versión. La vasquita presumida. Como te imaginarás, Anchonito, este cuento no trata sobre ninguna parlamentaria de EHK. Era así que se era una vasquita con mucho estilo, aunque nadie se fijaba en ella. Hasta que un día tuvo un golpe de suerte como el que llevó a Imaz a la presidencia del PNV. Uy, ¿y este número? ¡Pero si es el gordo de la lotería del niño! ¡Menuda joya! Esto sí que es suerte y no que te toque una VPO. Y la vasquita, como era tan presumida, se fue al quirófano y se hizo un recauchutamiento completo. Merecido la pena. El cirujano de Yola Berrocal es un genio. La vasquita estaba tan rica que solo le faltaba el símbolo de Euskalokela. Y por eso le salieron muchos pretendientes. El primero de ellos era un guipuzcoano que, por cierto, leía el de ella. La soy Ancholo Echeverría de Zaraud. Esto... ¿Tienes fuego? A ver, que no me chupo el dedo. Tú lo que quieres es arrimarte a mí, ¿verdad? Pues a ver, ¿qué harías si me caso contigo? ¿Yo? Pues como buen guipuzcoano... Bueno, cariño, me voy a la sociedad con los amigos. Contigo. No, mujer, tú no puedes entrar allí. Es solo para hombres. Además, voy a pasar todo el fin de semana afuera. Hay feria gastronómica en Oreo. Pero tú tranquila, que no te vas a aburrir. En E te voy a echar un maratón de programas de cámara oculta. ¡Fuera de aquí, jeta! ¡Vuelve, jalao! Hola, soy Alavés. ¡No! Che, esa vasquita tiene que ser mía. Por los rizos de Maradona. Ay, Rafael, ¿y qué va a pasar ahora? Pero, Anchonito, ¿qué crees que puede pasar entre una vasca y un argentino? A ver si espabilas, que hasta Iturguay sería capaz de adivinarlo. Después de Torrente 3, llega la nueva secuela del personaje creado por Santiago. Torrente 4, donde el héroe español se convierte en guardaespaldas de Juan José Ibarreche. En esta trepidante película, Torrente protegerá a Julianea para que no entre ningún indeseable. ¡Eh! ¿Pero qué es, coño? ¡Hombre! ¿Y de estrella? ¿Pero cómo tú por aquí? Anda, a ver, que te voy a presentar al lindacari. Es vasco. Es macete. La amistad entre Torrente y el lindacari no tardará en surgir. Torrente, ¿qué has hecho con mi plan? Coño, Juanjito, es que me he quedado sin papel y he pillado a los primeros que he visto. Así aprenderá a 95 de España. Gracias al lindacari, Torrente aprenderá a apreciar la cultura vasca. Juanjito, no te tendría que haber molestado. Si a mí me bastaba que me invitarse a una putita. ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Me has visto cara de chaquete? Es una triquitisa. ¿Triqui qué? Mira, yo lo único que conozco es ese triqui-triqui. Pero venga, yo te quiero hacer feo. Canta, coño. Ay, mi torito, mi torito guapo, lleva botines y no va descalzo. ¡Olé! Próximamente, Torrente 4, la película en donde todo puede pasar. ¿Qué, Juanjito? ¿Nos hacemos las pajillas? Y entonces, Anchonito, a la vasquita presumida le entró un fiero argentino. Para que lo sepas, un argentino es alguien tan malo como uno de Madrid, pero encima más pesado. Che, preciosa, ¿alguien te dijo alguna vez que pareces un ángel caído del cielo? Desde luego que no. En Euskadi lo más bonito que se puede vivir es una rueda de prensa de Peterman. Pues mira, lo mínimo que se merece una reina como vos es esto. ¡Qué ilusión! Nunca me habían regalado algo así. Pero antes que nada, una pregunta. ¿Qué harás si me caso contigo? ¿Qué haré? ¡Venga para adentro! ¡Felicidad! ¡No, no, 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 no! Y la vasquita y el argentino, que eran una pareja moderna, no se casaron, pero convivieron juntos. Y fue un infierno mayor que gobernar con Gala y Coechea. Mira, mi reina, te compré un anillo para demostrarte, mi amor. ¿Otro? Pero si no me caben ni en los dedos de los pies. Anda, quita, que voy a preparar la cena. ¿Qué, estás loca? Vos acá no haces nada. Mi reina no puede ensuciarse. Pasa, a ver, yo preparo la cena. Te lo voy a hacer al estilo argentino, con calma, marcando los tempos. Abrís, vertés, calentás y listo para volvértelo. ¡Esto ya es el colmo! ¡Bueno, daquiflaza, que no te quiero volver a ver en la vida! Y justo en ese momento apareció un vizcaíno apuesto con ocho apellidos vascos y del PNV. Vamos, un vasco para enmarcar. Esto, soy Pachi Iñarrito y... ¡Que te vayas, que me da igual! No quiero saber nada de los hombres. ¿Tú qué me ibas a hacer, socia del Atlético? ¡Pues no me gusta el fútbol! Yo creía que la vasquita se cae el aire con el vizcaíno. En este cuento no gana ningún vasco. ¡Pero gana una vasca, Anchonito! Que yo también tengo mi lado feminista. Y así la vasquita presumida fue una mujer independiente y mandó en su casa como yo en Euskadi. ¡Xavier! ¡Déjate de cuentos y baja la basura! Sí, sí, maitía, ahora mismo voy. Moraleja, Anchonito, nunca subestimes el matriarcado vasco. Es increíble, Grissom. En todos mis años en el CSI nunca había visto nada parecido. ¿Es lo que yo creo que es? Sí, son boletus edulis. Pues esto con ajitos a la plancha está de muerte. ¡Pero oiga, ¿qué están haciendo? ¡Mi marido está aquí y me lo han matado! Ya, señora, pero es que cadáveres como el de su marido hemos visto muchas veces. Y una boletus como esta no se encuentra todos los días. Pero es que se van a quedar infarados, no piensan hacer nada. Esta señora tiene razón, hay que hacer algo. Saquen el material. Cesto y navaja preparados, Grissom. ¡Investiguen, comprálenlo todo! No se preocupe, señora, está todo bajo control. Esta especie no es venenosa. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¡Estos monstruos! ¡Mire lo que están haciendo! ¡Dios mío! Esto es increíble. ¿Qué pasa? ¿Que en vuestro pueblo no tenéis sitio para recoger setas? No se ponga nervioso y no toque nada. No queremos que arruine el escenario de la recolección. Como si no tuviéramos suficiente en Navarra con los guipuzcoanos. Ahora nos roban setas hasta los forenses. ¡Dárgale aquí! Mejor nos vamos. Sé dónde hay otro cadáver en descomposición. Gracias a esos luidos corporales seguro que han crecido un huevo de monguis. Bueno, señora, a mandar. Pero es que no va a hacer nadie nada con el cadáver de mi marido. ¿Qué dice, mujer? Eso lo deja usted ahí y el año que viene lo tiene hasta arriba de Níscalos. Pues no bailar nada mal. Madre de Dios, a este tío le ha enseñado a bailar Leonardo Dantes. Una lenta. Esta es la mía. ¡Ataque! ¡Horror! Canción lenta, código rojo, maniobra de alejamiento. Dios, me pone la mano en el pecho. Esta quiere mambo fijo. Joder, mi pequeño amiguito se viene arriba. Va, es algo lo que no se da cuenta. Qué asco. Ya está el baboso este todo empitonado. Eso. Tú sigue bajando la mano hasta el culo. Dame una excusa para que te suelte un guantazo. ¿Será cachonda la tía? ¿Cómo se deja frotar? Ahora o nunca. Métele la lengua hasta el coladrillo. No, por favor. ¿Lo va a hacer? ¿Dónde están mis amigas para salvarme? Uy, esta es más movida. Qué lástima que tengamos que separarnos. Venga, chicos, ya está libre. A por ella. Ya tengo ganas de probar esos pinchos de los que tanto habláis los vascos. Habrá que ver si son tan buenos como decís. Y tanto. Ya verá, Rafa. Un par de chiquitos, por favor. Tienen buena pinta, ¿eh? Yo te aconsejo aquellos del final. Los de Chipirón. Aquí los hacen buenísimos. ¿Qué ascazo? ¿Qué porquería es esta? ¿Qué haces? ¿No hagas eso? Disinula, por Dios. Buenas. Erzaña, parece que no le ha gustado el pincho que acaba de probar. Sí, la verdad, me ha parecido vomitivo. Veamos, ¿de dónde es usted? De Murciá. A ver, Murciano, se lo voy a explicar en plan sencillo. En Euskadi la cocina vasca es sagrada. Y bajo ningún concepto se escupe un pincho. ¿Me oye? ¿Qué quiere que le diga si no me ha gustado? O sea, había como el culo. ¿Pero qué dice, animal? Que en este bar nos hemos ganado el pincho de oro, ¿eh? Ahora mismo escoge un pincho y se lo come con ganas relamiéndose al final. No te haría otro remedio, Rafa. Lo que has hecho es mucho peor que hablar de política en Euskadi. Está bien, probaré otro a ver. ¡Mmm, buenísimo! ¡Esquisito! No hay nada mejor que el pincho de los cierra. Verás cuando probes los chapis del próximo bar. Buen trabajo, agente Orrutia. Aunque en Euskadi nunca se da un pincho gratis, yo voy a ser una excepción. No hace falta. Entre usted y yo, a mí esto de los pinchos como que no... ¿Qué? ¿Un vasco al que no le gustan los pinchos? No, no, quería decir que no me gusta comer un pincho antes de la hora de comer. Pero, coño, no voy a hacerle un feo. Está bueno, ¿eh? Delicioso. En los últimos años son muchos los inmigrantes que se han instalado en Euskadi. ¿Estos nuevos vascos han contribuido de alguna forma a cambiar nuestras costumbres y tradiciones? Vamos a ver. ¿Qué tontería? Los inmigrantes no han cambiado para nada nuestros hábitos. En Euskadi seguimos igual que siempre, ¿verdad, Maite? ¿Qué razón tienes, cariño? ¿Qué razón? ¿Lo ven? En Euskadi seguimos como siempre, así que dejen ya de intoxicar. ¡Ay, pero qué pico de oro tienes, cariño! ¡Y tú, qué cuerpo! ¡A final! Estoy de acuerdo. Nada ha cambiado. Nuestras tradiciones milenarias siguen intactas. Oye, Anchón, ¿nos acercamos a un doner a pillar unos kebab? Eh, sí, Maite, luego. Lo que decía, en Euskadi tenemos unas tradiciones milenarias que han llegado más o menos intactas hasta nuestros días. Oye, Anchón, recuerda que tenemos que pasar por un cajero. Hay que pagar a la chica boliviana que se haga pasear al abuelo. Sí, Maite, luego. Bueno, en Euskadi ha habido pequeños cambios, pero nada. ¡Eh, Anchón, han puesto reggaetón! ¡Vamos a darle al perreo! ¡Joder, esta no es mi Euskadi! ¿Qué hostias van a cambiar nuestras tradiciones? Yo sigo haciendo lo mismo que siempre, buscarme la mujer en Cuba. Dios, esto sí que son tradiciones que no hay que perder. La conclusión está muy clara. Los inmigrantes no han cambiado las costumbres de Euskadi. ¿No les parece, che, viejos? Desde luego, con esta moda del reggaetón, cada vez da más asco venía a las discotecas. Mira a esa pareja. Si por mí fuera, les detenía por escándalo público. Anchón, no es por nada, pero esos no son tus seitás. ¿Saitás? Por favor, cariño, si a ellos les parece medio porno hasta el baile de los pajaritos. No, es verdad, son ellos. ¿Por favor, pero qué estáis haciendo? Hombre, hijo, pues ya ves, perreando aquí con tu madre. Hay que ver, con la atrosis que tiene y todo, menudo movimiento de cadera tiene. No está vergüenza vuestra, si parecéis mandriles en celo. Y que lo digas, menudo bien nos ha venido esto del reggaetón. Fíjate que llegamos a casa y tu padre ya no necesita viagra. Por Dios, ¿qué está mi novia de la vida? Por eso mismo, tenías que estar aquí perreando con ella. De verdad, desde que mi Pachi ha aprendido a bailar así, no veas en la cama. Me hacía hasta la caidita de romba. Joder, qué verdad. Pero vamos a ver, Aitás, ¿no estaríais mejor en la casilla bailando canciones de Luis Aguileo o de la orquesta Topolino? ¿Pero qué dices, hijo? El reggaetón. Esto sí que mola, mazo. Venga, cariño, sigue moviendo ese culito. No os dais cuenta que no tenéis el bar para esto. ¡Párate una vez! A lo mejor deberíamos dejar la pista. Sí, pero para subirlos al podio. ¡Venga para arriba! Ahora va a ver todo el mundo el pedazo de cuerpo que tiene tu padre. ¿Pero qué está haciendo, hombre de Dios? ¿A usted qué le parece? Darme un baño, que vengo de currar en el taller y tengo mugre para llenar dos piscinas. Hay que ser guarro. Salga de aquí ahora mismo, guarino. Bueno, bueno, tampoco hace falta ponerse así. ¡Qué poca educación! Oye, es que usted no tiene vergüenza. Sí, yo sé que debería ir al callista, pero es que cobran un ojo por quitarte los champiñones. ¡Por Dios, vayas a hacer gárgaras! ¡Gárgaras! ¡Buena idea! Mire, usted marcha ahora mismo. Llamamos a encargados para que le quite la aloné a hostias. ¡Qué susceptible! De ser ego, como es la gente. Ni mear tranquilo le dejan a uno. Hola, soy Anchón Lejarza, traductor. Mis servicios son imprescindibles para saber lo que la gente piensa realmente de los demás. Por ejemplo, puedo ser muy útil para las mujeres que han pasado de los 30 y siguen solteras. No sabes la suerte que tienes de seguir soltera. Te tengo una envidia. Dice que ella se lleva como el culo con su marido, pero por lo menos no es una patética solterona como tú. ¡Qué suerte poder salir de mambo todas las noches! ¿Cómo haces tú? Dice que no hay nada más patético que una treintañera pedo en busca de rollo. Yo que tú no me dejaba enganchar. Yo que tú me iba a Cuba a ver si allí consigues un novio a cambio de los papeles. La boda ha sido preciosa. ¿Y tú ya veo que has venido sola? Pringada. Va, no importa. Te hemos puesto en la mesa más animada. Ya verás qué bien lo pasas. Te hemos puesto en la mesa de los niños. Así te vas acostumbrando a cuidar a los hijos de los demás. ¿Y qué tal está mi sobrina favorita? ¿Todavía sin novio? ¿Eres lesbiana? Yo estoy bien así. Claro que sí. Seguro. Seguro. Seguro que si a tu edad aún estás soltera es porque te gusta la tijera más que hay hongueras. Pero mis servicios también sirven para captar mensajes algo más sutiles. Pues qué quieres que te diga. A mí me encanta estar soltero. Un día con una, otro día con otra. Un día con la mano derecha, otro con la izquierda. A mí desde luego no me enganchan. No pienso atarme a ninguna mujer. Ha dicho, por favor, necesito una mujer. ¿Quieres ser la madre de mis hijos? Un momentito. ¿A dónde te crees que vas? Pues a mi casa. Yo vivo aquí. ¿Y? Aquí con calzado deportivo no entra nadie. Pero oiga, que esta es mi casa. De hecho que no pasas. Y no pasas. ¿Qué pasa aquí? Este que no me deja entrar. No sé qué hacer. Ay, hijo, pero mira quién es pringado. Déjame a mí. A ver, Popeye. Aquí el único que prohíbe la entrada a este matado soy yo. Pues ¿sabes qué te digo? Que tú tampoco pasas. Aquí con calcetines blancos no entra ni Dios. Te traes la bebida de fuera. Lo largo de aquí. Pero oiga, que vivimos en esta casa. Somos Anshon Urrutia y Anshon Urrutia Jr. A ver. Urrutia, Urrutia. No estáis en la lista de invitados. Así que ala, aire, que no lo tenga que repetir. Hombre, las amigas de tu padre se van a cagar. Pero bueno, ¿por qué a ella les ha dejado entrar? Tienen pase VIP. Esto es cosa de la ma. A lo mejor si le pedimos, por favor. ¿Pedid por favor? Ay, hijo, pero mira que eres pringado. Observa. Llame a mi mujer ahora mismo. O en un titán le montamos un pifostio de cojones. ¿Me oye? Pero ¿se puede saber a qué viene tanto escandal? Estos dos individuos quieren entrar. Dicen que ha habido una confusión. Y claro que la ha habido. Anda, pasa, hijo. Perdona el malentendido. En cambio, este otro no me suena de nada. Eso sí, en cuanto llegue el butanero, le deja pasar, ¿eh? Esperad, falta, hijo. No me dejéis aquí solo. Ay, Urrutia, Urrutia. Pero mira que eres pringado. Dios, no puedo creer que vayamos a hacerlo. Bueno, llevo tanto tiempo detrás de ti, ya verás. Vamos a partir todos los somieres de la casa. Tranquilo, que voy a hacerte pasar la noche de tu vida. Pero antes, dame un momentito que voy a ponerme algo especial. Madre mía, mi sueño hecho realidad. Voy a churrarme a la maite, ¡por fin! ¡Nada puede salir mal! ¿Ya? ¡Qué rápida! ¡Anchon, Urrutia! He venido a llevarte conmigo. ¡No! ¡No puede ser! Pero si aún soy joven, no puedo estar muerto. ¿Cómo ha podido ser? El marisco. ¿El marisco que he cenado en el restaurante? Olía algo raro, pero... Dios, muerto. No puedes hacerme esto ahora. Necesito hacer algo primero. Debemos irnos ahora. Pero seguro que más gente ha comido marisco. Aquello estaba repleto. ¿Por qué no vas a buscarles a ellos primero? Seguro que lo están deseando. ¿Qué me dices? ¡No! ¡Tú primero! ¡Pero si yo nunca he sido el primero en nada! Anda, vete a dar una vuelta por ahí. ¿Quieres? Que de verdad, yo únicamente necesito un par de minutos. ¡En serio! ¡Que yo soy muy rápido! ¡Acompáñame! Te lo suplico. Necesito volver a sentir ese bendito escalofrío. Ese... ese éxtasis de placer. Acariciar un cuerpo junto al tuyo. Moviéndose, tocándose. ¡Dios! ¡Te lo pido por lo que más quieras! ¡Déjame echar un polvo por última vez en mi vida! ¡Anchón! ¿Pero qué significa esto? Lo siento, Maite. Se ha adelantado. Para los años que tienes hay que ver cómo te mueves. ¡Pero tú y yo no íbamos a... ¡No! ¡Es mío! ¡Dame más! ¡Dame más! Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta celebración. Nos hemos reunido hoy aquí porque esta pareja se odia profundamente. ¡Anchón! ¡Cuándo! Yo, Anchón Urrutia, me comprometo a odiarte y a no respetarte durante el resto de mi vida. Asimismo, prometo mandarte a la mierda en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Maite, tú tú. Yo, Maite Larramendi, te devuelvo este anillo como signo de mi desprecio y mi rencor. Y prometo insultarte y escupirte hasta que la muerte te lleve de una vez por todas. Muy bien, si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o calle para siempre. No lo hagáis, hacéis una pareja estupenda. Pues bien, con la autoridad que me concede el juzgado de primera instancia de Vitoria, yo os declaro ex marido y ex mujer. ¡A la mano, Sano! Hija, no sabes lo feliz que me hace verte divorciada de este gilipollas. Te deseo lo peor, hijo de la gran puta. No sabe cuánto me alegro de perderla de vista. Vegistoria los cojones. ¡Uy, mira, Anchón, tu amante! ¡Guarra! ¡Zorra! No sabes lo que me alegra vuestro divorcio. Anchón y yo podremos darle al frote sin tener que escondernos de ti. Bueno, atentos todos al momento del ramo. La persona que lo coja, divorcio seguro. Un momento, mi marido y yo nos queremos. No tengo intención de divorciarme. Pues hace poco tu marido estuvo conmigo en el Club Venus y te aseguró que estaba loco por otro tipo de chica. ¿Qué? ¿Que te has ido de putas? Ahora sí que la has cagado. ¡Quiero el divorcio! ¡Ya, mierda! Cariño, cariño mío. Menos mal que se te ha ocurrido esa bola. ¿Ha estado a punto de arruinarnos el divorcio? ¿Cómo me gusta Luis, Jack? Me emocionan sus letras con mensaje. Menudo pesado el día que sé. Pero con tal de estar con una hembra como tú delante, me trago hasta un discurso de Franco. A ver si terminamos entre todos con la dictadura. Sí, sí. Hay que acabar con la represión del pueblo. No sé qué coño estoy diciendo, pero esta tiene pinta de roja. Y dicen que las rojas están liberadas. Seguro que ha tenido relaciones prematrimoniales y todo. Yo es que creo que hay que repartir la riqueza entre las clases desfavorecidas. Tú has leído a Marx, ¿verdad? ¿A Marx? Por supuesto. Aunque a mí me gustaban más sus películas, las que hacía con sus hermanos, ya sabes. Está seguro que hasta toma anticonceptivos. Me la tengo que llevar al catre, aunque tenga que oír toda la discografía de Serrat. ¡Ay, qué gracioso eres! Oye, pues si te gusta el cine, tendremos que ir a Francia a ver el último tango. Vaya, encima quiere bailar conmigo. No sabía que a las rojas les gustaba el tango, pero a esta le va el amor libre fijo. ¡No! ¡Al ataque! Hombre, el primer tango y el último. Por mí, como si quieres bailar la chica Yeye. ¡Ay, me caes genial! Si hasta tenemos ideas parecidas. Claro que sí. Pues venga, nada de represión. ¡Vamos a follar! Esto verás. Quizá nunca hayas conocido a una chica como yo. Es que... soy lesbiana. Bueno, no hay problema. Tú eres lesbiana, yo español. Pero entre comunistas no hay fronteras. Tras la creación, las generaciones pasaron y los vascos se multiplicaron y poblaron el Edén Euskérico, incluido Benidorm. Pero Yahvé no estaba contento con su obra. Así que encargó una misión a Noé, su chiquitero predilecto. Noé, soy yo, Dios. Quiero que construyas la embarcación definitiva. ¿Una traidiera para ganar a Castro? No. Un arca para que tú y los tuyos podáis sobrevivir. El Edén Euskérico se me ha llenado de maquetos. Y por eso, voy a hacer un diluvio universal. ¿Están ahorró, tía? No he dicho nada en el parte. Pero si hay un diluvio, ¿toda mi cuadrilla se va a ahogar? Pero es lo al que llevo yo el bote. Además de meter a tu familia, deberás incluir en el arca dos animales de cada especie. Un macho y una hembra. Y vale lo que tú digas, pero yo no muevo un dedo hasta que el Atlético de la Liga, ¿eh? La llevas clara. Empieza ahora mismo y deja de darle al alpiste. Y entre trago y trago, Noé diseñó cuidadosamente los planos del arca. Y poco después empezó a construir la embarcación más grande jamás vista. Más conocida como la gabarra de Noé. ¿Pero qué haces, hombre? Así, ¿no? Eso se hunde sin salir al mar. Si es que no tiene ni idea. En mis tiempos sí que se construían arcas de verdad. Aficionado, que eres un aficionado. ¿No tenéis nada mejor que hacer? Oh, Dios, jubilaos. Una vez construido el arca, Noé y su mujer empezaron a introducir a los animales. A ver, creo que hemos metido a casi todos. Pastor vasco, sí. Gallina vasca, sí. Toro de Lidia, que se lo saco, que es español. Uy, parece que empieza a llover. Da, será un sirimiri de nada. Es sirimiri, ni qué onda, es que empieza el diluvio. Hay que buscar a nuestros hijos. Toma por culo los niños a odios. Y así comenzó la historia de la primera cabarra vasca. Hola, guapa. Menuda pedazo de ojaca estás hecha. Mira, señora, ¿es tu marido suyo? Sí, sí, es mío. Pues póngale la correa, no se puede sacar los maridos así sin atar. Chica, pero si es inofensivo, solo quiere jugar. Es de los que ladran mucho y luego no hacen nada. Tienes que entenderlo, es que está en celo. Pues cástrelo. ¿Castrarlo? Y hablar. Que pierdo en toda la alegría. Y cojo en quinos a casco porro. Míral de mi vecina cómo está. Bueno, bueno, haga lo que quiera, pero quítemela de encima. Que no tengo por qué aguantarle. ¡Anchón! ¡Mira lo que tengo! ¡Vamos, bonito! ¡Busca! El señor hizo que lloviera sin cesar, anegando la tierra. Mientras, Noé y los suyos convivían con los animales dentro de su gabarra. Desde luego, hay que ver cómo es nuestro padre. No ha traído nada de comer. Ahora eso sí, debe ver que no falte la sidra. ¿Qué? ¿Y esa carne? ¿De dónde la ha sacado? Esto, bueno, me parece que el bambú acaba de extinguirse. Pasaron 40 días y 40 noches y el gran Sirimiri seguía azotando la tierra. ¡Es horrible! Casas destruidas, cosetas irrecuperables, miles de personas muertas. Y se nos ha acabado la sidra. Hay que rezar a Dios para que deje de llover de una vez. Sí, hombre. Como si solo con eso fuese a parar de jarrear. ¡Ahí está, ahí está! ¡Deja de llover! ¿Qué ha rezado? ¿Un padre nuestro? No, el himno de Atlético nos decía yo que Dios era rojo y blanco. Por eso ha hecho a Clemente a su imagen y semejanza. Pero, si es de los nuestros, a lo mejor Bilbao sigue igual que siempre. ¿Seguro? Si antes de empezar el Sirimiri este en los huevos le dije a Dios, ¡salva a Bilbao y salva al Atlético de la segunda división! Y así, Noé y los suyos por fin pisaron tierra firme, confiando en que Bilbao siguiera tal y como lo habían dejado. Pero... ¡Qué raro! ¿Esto no parece Bilbao? Tengo un mal presentimiento. ¡No! ¡No puede ser! ¡No! Y así termina la historia de Noé y su gabarra. La semana que viene, en la Biblia contada a los vascos, les narraremos la historia de la Torre de Babel, o lo que es lo mismo, el nacimiento de la euskera. Nací Shalau, pero Shalau, Shalau. Dios, qué desgracia, Pumbasco. Era tan Shalau que me reía de todo lo que se me podía por delante. Intenté probar de todo para no reírme, pero seguía haciendo un celebre. Ah, ah, ah. Seguí buscando la tristeza por todo Euskadi. Pero nada. Y cuando pensaba que nunca dejaría de reírme en Euskadi. Entonces vi jugar al Athletic y sentí tanta pena. ¡Dios! ¡Pero qué tristeza más grande! Vaya semanita. La sal en la herida. Esto... ¡Hola! ¿Tienes fuego? No, no fumo. Ah, bueno. Y aparte de eso, ¿quieres bailar las lentas? Mejor no. Pero el chico ese alto de ahí es amigo tuyo, ¿no? Nos lo puedes presentar. Ah. Hola, me llamo Anchón. Soy fijo en la Firestone y gano 30.000 euros netos al año. Vaya, se me han caído las llaves de mi BMW. Ah, sí. Pues yo soy directiva de la BBK y gano 50.000 euros al año. ¡Uy! Se me han caído las llaves de mi chalenda. Me encantaría conocerte, Afrodita. Yo soy un hombre en la flor de la vida y muy atractivo. Me parezco a George Clooney. Pero en rubio y más alto. Lo siento, Adonis, pero yo también soy un hombre. Agud. Hola. ¿Te gustaría bailar unos pasodobles conmigo? ¿Qué? Háblame a este oído, que es donde tengo el whisper XL. ¡Que sí! ¡Te gustaría bailar un pasodoble! O sea que sí. ¿Qué coño va a ser sí? La respuesta es no. Lo que pasa que tiene Parkinson. Por fin la noche de bodas. Voy un momento al baño y cuando acabe nos metemos en la cama y nos estrenamos en eso que tú ya sabes. Sí, llevo mucho tiempo esperando este momento. Te lo voy a hacer pasar genial. Amá, soy yo. Ya estoy en el hotel, que no tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Pero, Maite, hija mía, ¿no te acuerdas de lo que te conté? Lo de la abejita que se puso en la flor y luego deja la semillita. Ya, pero es que Ancho me ha mirado de otra manera y aquí no hay abejas. Desde luego, hija, ¿cómo se nota que te mandamos a un colegio de monjas? Tú déjate llevar. Total, en cuanto lleves un año de matrimonio el sexo te da igual. Maite, cariño, aquí viene tu santo con. ¿Va esa cara? ¿Qué te pasa? Esto, Anchón, tengo que confesarte algo. No tengo ni idea de cómo se hace esto. Tengo miedo. Bah, no te preocupes, cielo. Ya te enseño yo. Lo sé todo sobre el sexo. Mira. Gustito, ¿eh? ¿Qué? ¿Ya te viene el orgasmo? Ya está aquí el desafío más difícil de la arqueóloga y aventurera Lara Croft. Love Rider, la búsqueda de un tesoro de incalculable valor, un piso en Euskadi. Nuestra heroína tendrá que adentrarse en los sitios más terroríficos. Dios, esto está lleno de telarañas, humedad. Qué mal huele. Sí, pero está en buena zona, en pleno barrio de San Francisco. Tiene hasta electrina y solo vale 50 millones. ¿No es una ganga? Encontrar un espacio habitable en Euskadi jamás fue tan complicado. Aquí está, 30 metros cuadrados, tipo loft, buenas vistas. Solo me falta una cosa. Lo siento, pero el banco no piensa concederte una hipoteca. Es que Lara, siendo soltera y con sueldo de exploradora, vuelve cuando consuegas novio o una plaza de funcionaria en la diputación. Por fin he encontrado un tesoro. Urge vender en la Gran Vía de Viva. Por solo 30 millones. Pues cómpralo ya. Rápido, que vienen a por él los de las inmobiliarias. ¡Oh, Dios! Son ellos. Los duples y tecno piso no me lo quitarán. Y próximamente, Indiana Jones y la VPO maldita. Una aventura solo al alcance de los más afortunados. ¡Dios! Una serpiente. Odio las serpientes. Tranquilo, hombre, solo es una grieta. La gente, no sé por qué me para. ¿He hecho algo malo? Pues sí. Hace un momento usted iba hablando por el móvil mientras conducía. Esos son cuatro puntos. O eran tres. Nunca me acordé. Urrutia, ¿cuántos puntos son por hablar con el móvil? Pero es que no lo sabes. Pues son cinco puntos. O eran seis. No, 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 no. Para mí que eran cuatro. O tres. Esto no es la clara en un titán el sargento gorriti. ¡Qué vergüenza! ¿A ustedes qué les dan? ¿Una placa o una etiqueta de anís del mono? Oiga, un poco de respeto, que no tenemos tiempo de aprender el código de circulación. ¿Sabe usted lo duro que es estar mañana y tarde regulando el tráfico? Oigan, acabo de oírles y si les sirve de algo, a mí cuando me pillaron hablando por el móvil me quitaron ocho puntos. ¡Usted cállese, listillo, que nadie le ha dado vera en este entierro! El sargento gorriti lo tiene claro. Hay que quitarle entre dos y siete puntos punto arriba, punto abajo. ¡Nos ha jodido! ¿Para esto pago impuestos? ¿Para mantener una cuadrilla de inútiles que no sabe hacer su trabajo? ¿Ve como yo tenía razón? Al final van a ser cuatro puntos. Informático, necesitamos su ayuda en la sala de control. Euskadi se va a la mierda. Euskadi no responde. Haga algo, por favor. ¿Ha notado alguna cosa rara últimamente? La verdad es que sí. El sistema hacía cosas raras. Primero perdimos Arzalio, luego se cayó el plan Ibarretxe. Desde luego no es la Euskadi que habíamos programado. Creo que ya sé cuál es el problema. Ha entrado un virus en Euskadi, el virus del constitucionalismo. ¡Mierda, lo sabía! Llevábamos 30 años manteniendo la raya, pero al final se ha metido en el sistema. Hay que encontrar una cura ya. Había instalado el antivirus Eguíbar, pero por lo visto no es urtidefecto. Ya sabía yo que ese antivirus no servía para nada. ¿Qué hacemos ahora? No creo que sea un fallo grave. Seguro que si reiniciamos el sistema, se arregla. Si reiniciamos Euskadi a lo mejor aparece el pacto de ajurianea en lugar de la mesa de partidos. No, no, es demasiado arriesgado. Pero quizás nos encontremos un Euskadi independiente. ¿Te lo imaginas? ¿Qué cojones? Vamos a jugárnosla. Con suerte recuperaremos la mayoría absoluta. Venga, reinicia. ¿Qué es esto? ¡Hemos corrompido el sistema! ¿Pero no habías guardado en el disco duro el plan y barroche? Esto no puede estar pasando. Es una pesadilla. Dios mío, ¿qué he hecho? Ahora tendré que vivir llevando este peso sobre mi conciencia. ¿A dónde vas? A decirle a Madrazo que le vamos a desinstalar del gobierno vasco. Para unos se trata de fenómenos que se resisten a morir. Para otros son formas del pasado que vuelven para hacer el mal. Estamos hablando de los contratos fijos. Empecé jugando sin saber muy bien lo que hacía. Firmaba papeles, renovaba a la gente por meses. Me advirtieron de que era muy peligroso, de que estaba desafiando las leyes laborales, pero no les hice caso. ¿Qué es lo que pasó? Para cuando quise darme cuenta estaba obligado a firmar contratos fijos y ya no los podía despedir. Dios mío, no puedo. Perdón. Unas imágenes escalofriantes ilustran este testimonio. Pero Urrutia, ¿qué hace que no está trabajando? Me estoy tocando los huevos y no puedes hacer nada. Tengo las vacaciones pagadas y 14 pagas al año. Todo está en el convenio. Por Dios Urrutia, está usted hablando un idioma extraño. ¿Conveño? ¿Qué significa eso? No lo entiendo. Es usted el mejor abogado laboralista del círculo de empresarios. ¡Haga algo, por Dios! ¡Haga algo! Yo te expulso de esta empresa. ¡El poder de Confebas te obliga! No puedes hacer nada. Tengo contrato fijo. Fue terrible. Después de varias horas intentamos el despido improcedente, pero no hubo manera. La fuerza que lo retenía era muy poderosa. ¿Se refiere al diablo? No, no. ¿Qué va? Algo mucho peor. Su enlace sindical. Nuestro afiliado va a tomarse un año de excedencia y no pueden hacer nada. ¡No! Escalofriante. La semana que viene hablaremos de una entidad que afirma haber venido para hacer el bien a los hombres. Su nombre, ET. Perdón, E-T-T. Muy bien, entonces quiere que nuestro banco le conceda el préstamo hipotecario. Así es. Aquí tienen mis datos, mi nómina y los formularios que me dieron el otro día para rellenar. De acuerdo. Pues si me permite un minuto. Maite, por favor, vaya sellándolos. Le voy a explicar en qué consiste esto de la hipoteca. Vives con tus padres, te quieres largar, porque con tu novia no puedes pinzar. Te vas a enterar, vas a pagar 50 años para empezar. Vamos a arruinarte. Vamos a arruinarte. No importa que sea cucha laboral, BBVA o la caza vital. Te vamos a cobrar un pastizal. De la banca no te vas a librar. Vamos a arruinarte. Vamos a arruinarte. Muy bien, ya puede firmar su hipoteca. Mire, es que me lo he pensado mejor y prefiero seguir viviendo con mis padres, ¿eh? Vale, agüero. Vaya, para una vez que la banca es sincera... Rutia, con la sinceridad no hacemos negocio. Tendremos que volver a los métodos de toda la vida. Entonces, usted asegura que conducía el Seat León Amarillo que salió de la discoteca Chicharro a 190 kilómetros por hora. Así es, señor juez. Se lo juro por mi difunto sisario que en paz descanse. El coche es de mi nietecito, pero me lo suele dejar para ir a los bailes. ¿En su declaración no habrá influido que él tenga solo un punto en su carnet de conducir? De eso nada, que el chico conduce como los ángeles. La culpa es mía que soy una perdida. Ya, y dígame, ¿llevaba usted puestos estos CDs que hemos encontrado en el coche? Máquina total 12, bolero mix 37... Sí, sí. A mí todo lo que sea boleros me encanta. ¿Y es cierto que como dice el informe, la música que salía del coche superaba en 90 decibelios el máximo permitido en poblado? Sí, señor juez. Es que soy un poco dura de oído y como está prohibido conducir con trompetilla... ¿Se creen que me chupo el dedo? Es una vergüenza que te aproveches de una pobre anciana para seguir conduciendo. Señoría, mi cliente está dispuesta a firmar una declaración jurada y por ley eso es suficiente. En fin, la ley es así. Señora Urrutia, le quito seis puntos. Pueden irse. Bueno, señora, ha hecho muy bien el teatrillo. ¿Cuánto dinero le debo? De dinero nada. ¿Dónde lo hacemos? ¿En tu buca o en el mío? Pedimos un fuerte aplauso para todos los que creen que los equipos de fútbol vascos todavía son los mejores. Un aplauso para los que creen que el PNV perderá algún día las elecciones. Un aplauso para los que creen que es posible darle al frote en Euskadi sin pagar. Un aplauso para los que creen que las comunicaciones en Euskadi son buenas. Un aplauso para los que creen que se va a dejar de fumar en los frontones. Y un fuerte aplauso para los que creen que los precios de la vivienda bajarán algún día en Euskadi. Vaya semanita. Haz lo que creas. ¡Todo el mundo al suelo! ¡Esto es un atraco! ¡Que sois sordos, joder! ¡Abajo, coño! ¡Pegamos estas putas caras al suelo! ¡Hostia! No se ponga nervioso y nadie saldrá herido. Si es tan amable, meta aquí todo el dinero. Y como le des a la alarma te vas a llevar una hostia, mamonazo. ¡Vale con los tacos! ¿Qué te he dicho yo a ti sobre los tacos? ¿Qué te he dicho? No, mamá, es que yo... Ni a mamá ni nada. Me paso la vida atracando bancos para que vayas a un buen colegio y ¿para qué? ¿Para qué hables como un chulo puta? Perdón por la expresión, pero es que este hijo... No, no, si yo la comprendo. El mío es igual. Cualquier día de estos le lavo la boca con jabón. Coño, mamá, es que en las películas los ladrones hablan así. ¿En las películas? ¿Es que a ti te han educado las películas? ¡No me haces daño! Más daño me haces tú que me avergüenzas en todos los sitios que atracamos. Si es que yo ya no sé qué hacer con él. La culpa de todo esto la tienen las películas y los videojuegos que no les enseñan valores. ¡Ay, qué razón tiene! En fin, nos vamos. Muchas gracias. Con gente como usted da gusto, yo creo. Mamá, creo que ha dado la alarma. ¿Me cargo a este pichas floja? ¡Anda, tira pa'lante que me tienes! ¡Quietos los dos! Como me vais un pelos vuelo a la cabeza, cabronazos. ¿Qué te he dicho más de mil veces de los tacos, eh? ¿Qué te he dicho? Ahora mismo sales del banco y entras como Dios manda. ¿De lo que le digo? Desde luego. Usted es como yo, un padre que se preocupa por la educación de sus hijos. Siempre me fastidia las detenciones. ¡Hostia! Nacimientos. Naya, Egoitz, Odey, Yune, Ibai, defunciones. Virgilio, Saturnino, Eloisa, Marciana, Plutosa. ¿A qué se debe que los nombres de nacimientos y defunciones en Euskadi sean tan diferentes? Es muy sencillo. Los nombres deben adaptarse a la edad de las personas. Por eso mucha gente nace con un nombre y cuando se jubila se lo cambia. ¿Está diciendo que hay gente que nace gorca y muere ese gismundo? Efectivamente. ¿Usted se imagina a un anciano llamándose Iraultza? No, no. Eulogio como poco. Yo intenté aguantar con mi nombre de toda la vida, pero mis nietos empezaron a avergonzarse de llamarme a mamá Seila. Así que me tuve que cambiar. ¿Y qué nombre ha elegido para los últimos años de su vida? Eustaquia. No tiene glamour, pero mis nietos están contentos. A ellos ya les tocará. Se llaman Ikerne y Arnaitz a ver si les aguantan hasta los 90. Pero los nombres también tienen que adaptarse a las circunstancias laborales. Ya sabes que eres la persona perfecta para el puesto. Pero hay un detalle que tenemos que limar. Con ese nombre no inspiras confianza. Sí, ya me he dado cuenta que don Arcaitz no queda bien. No, definitivamente Arcaitz no es el nombre adecuado para el presidente de Euskaltel. Necesitas algo más formal. No sé, algo como... Juan José. ¿Don Juan José? Dios, con ese nombre lo mismo llegó al Endacari. Ya lo ven. Para evitar estos problemas les aconsejamos nombres neutros como Ana o Maite que sirven para toda la vida. Esto ha sido todo. Buenas noches. Ahora me llamo Ustaque así, pero para ti puedo seguir siendo Seila guapo. Señora, ¿qué hace? Por favor, señora, señora. Esta noche indagaremos en el lado menos conocido de Fernando Alonso, su familia. ¿Cómo son? ¿De qué manera incluyeron ellos en la afición de Fernando por la Fórmula 1? Nunca hemos sabido de dónde le viene la pasión por el motor. De pequeño jamás le interesaron los coches. Ni siquiera nos pidió un Scalestrick. Ay, pero qué guapo estaba Fernandito en su primera comunión. Como ves, era un niño normal y corriente, igual que todos los demás. Piloto de Fórmula 1. Nunca lo hubiera imaginado. Yo pensaba que iría para abogado o político. Mi chico siempre ha tenido gran facilidad de palabra. ¿El éxito de su hijo les ha cambiado a ustedes en algo? Para nada. En esta casa todo sigue igual que siempre. Pero algo sí ha cambiado en la familia Alonso, ya que han tenido que acostumbrarse a la ajetreada agenda del piloto. Pero cuando están juntos, todos aprovechan al máximo esos momentos que pueden compartir en familia. Te quiero mucho, hijo. Estoy muy orgullosa de ti. Pero seguimos sin obtener respuesta a la gran pregunta. ¿De dónde viene la afición de Fernando Alonso por la Fórmula 1? Si te digo la verdad, no sé de dónde le ha venido. ¡Abuelo! ¡Ya puede usted ir al baño! Es que no tenemos ni idea. Muy bien. ¿Entonces qué? ¿Firma su contrato de trabajo? Las condiciones son muy buenas. Tampoco diría yo tanto, pero no tengo más remedio, así que... Perfecto. Bienvenido al mundo de las empresas de trabajo temporal. A partir de ahora, esta será su... T-T-T-T. T-T-T-T. T-T-T-T-T. Con tanto basura. Con tanto basura. Con tanto basura. T-T-T-T. Bienvenido a nuestra T-T. T-T-T-T. Vamos a pagarte una mierda. T-T-T-T-T-T-T. No te vas a poder sindicar. T-T-T-T-T-T-T-T. Y de vacaciones ni hablar. T-T-T-T-T-T-T-T. No sabrás que es un convenio y no conservarás el empleo, horas extras vas a meter, tu sudor nos va a enriquecer. Con tanta basura, con tanta basura, con tanta basura. Enhorabuena. Estas condiciones son pésimas, pero me lo he pasado, teta. Buen trabajo, Rutia. Ah, y no olvides que mañana te vas a la calle. ¿Cómo? ¿Es que no recuerdas que estás trabajando por un ETT? Ya sabes, no sabrás que es un convenio y no conservarás el empleo. Muy pronto llegará a sus pantallas la última versión del clásico de la literatura Doctor Jekyll y Mr. Hyde. La historia de un científico que inventa la fórmula para sacar el monstruo que lleva dentro. Las consecuencias pronto se dejarán notar en todos los rincones de Euskadi. Esto parece que viene buena tarde, ¿eh? Se está estropeando por momentos. ¿Ah, sí? Ahora verás, pues. Chelinda, ¿cómo vos tan sola por acá? ¿Quieres conocer mi cama? Es la película de la temporada. Es Doctor Jokin y Mr. Hyde. La terrible historia de un vasco que encuentra la fórmula para pasarse por la piedra a media Euskadi. Sí, tía, que se lo ha montado con todas las de la margen izquierda. Y al parecer es vasco. Venga ya, no me lo creo, no puede ver un vasco así. Es una leyenda urbana. Sí, sí, una leyenda, pero de 30 centímetros. Pero finalmente, el abominable Mr. Hyde logrará apoderarse de la personalidad del Doctor Jokin. Che, ¿de qué juguetería te escapaste, muñeca? Señores, me he escapado. Yo... Olín, Maite, 83 añazos y no has perdido tu toque. Hazme tuya ahora mismo, guapo. Próximamente, en su bar más cercano, Doctor Jokin y Mr. Hyde. El extraño caso de un vasco capaz de ligar con vascas. Después de Harry Potter y el cáliz de fuego, llega a nuestras pantallas la última gran aventura del joven mago. Harry Potter y la Loe, la historia del enemigo más peligroso al que jamás se ha enfrentado Harry. ¿Y esto? ¿Y dónde están Ron y Hermión? ¿Y mi habitación? Howard ya no es un colegio concertado. Esto pertenece a la enseñanza pública. Así que olvídate de los privilegios, niño rico. ¡Ah! Y ese uniforme fuera. Pero Harry tendrá la oportunidad de hacer nuevos amigos. Dame esa varita, güey. Pero... pero podemos ser amigos. ¿Amigos? No chingues, güey, afloja la plata que te desterraje una bala. ¿Y lo bueno a mí? Además, conocerá a sus nuevos profesores. Pero ¿y la asignatura de magia? Mira, chaval, si aquí no se da ya ni religión, ¿cómo cojones quieres que se dé magia? Pero ¿y las clases de chitos y pociones? ¿Quieres ver magia? Pues mira, ¿ves este 10? Te ha hecho el 1 y... ¡Magia! ¡Se ha convertido en un 0! Y ahora voy a hacer que viajes en el tiempo. A repetir curso, por listo. ¿Vamos a jugar al Quidditch? ¿Quidditch? ¿Qué platicas, güey? Ya puedes darte prisa, pingaja, o que después de esto me tienes que lavar el auto. ¡Vamos! Harry Potter y la Loe. La película que acabará con la inocencia de sus hijos. Empresario, es hora de que todos nos comprometamos con la prevención de riesgos laborales. Entre todos, podemos hacer del lugar de trabajo un sitio más seguro. Así, no. Así, sí. Evite movimientos bruscos y se librará de sufrir lesiones cervicales y lumbares. Así, no. Cuidado con las quemaduras. Así, sí. Tenga siempre la precaución de enfriar los líquidos en ebullición antes de manipularlos. Así, no. También es importante no consumir productos de baja calidad que puedan deteriorar su salud. Así, sí. Además, es imprescindible adoptar una serie de hábitos saludables, como dobrar las rodillas al coger un maletín o utilizar una muñequera para firmar los despidos. Y recuerda, los cascos son fundamentales para evitar la contaminación acústica, porque evitar los accidentes laborales es responsabilidad de todos. ¡Eguno, Maja! ¡Eguno, Maja! ¿Qué desean? ¡Deme ahora mismo, Viagra! ¡Rápido! ¡No haga ninguna tontería! ¡Ay, pero qué! ¡Hágale caso, Maja, que está muy nervioso! Lo que estoy es más caliente que una fragua. ¡Claro! ¡Tantos años sin poder consumar! ¡Vamos! ¡Deme las pastillas azules esas, que con la mierda de pensión que cobro no me las puedo permitir! ¡P-P-Pero no puede hacer eso! ¿Qué le cuesta, mujer? Que mi marido lleva años que la tiene mirando pa' tu dela. Solo le diré que la última vez que mi Vicente se puso cohete, gara y cueché era el endacari. ¡Pero no lo entiende! ¡Esas pastillas están contraindicadas para enfermedades coronarias! ¡Necesitan receta! ¡Mire que está muy loco y tengo mucho Parkinson! ¡Pero es peligroso! ¿Podría usted morir practicando el coito? ¡Ja! ¡Anda, que no sería buena muerte esa! A pie de seder, mujer. ¿No ve que está de mono? ¡Mono de seso! ¿Qué? ¡Se va! ¡Ha llamado a la chela! ¡Quieto todo el mundo! ¡Mamá! ¿Ahí está? ¿Qué haces con el cuchillo de cortar embutido? Verásico, es que queríamos pasar una noche de seso desenfrenado. ¡Pero no os da vergüenza! ¡Atracar una farmacia! Bueno, pues si no puede ser, pues nada. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Coño, engrasi! Podríamos ir a casa de Anchonito. ¡Claro! Y así le damos un repaso. ¡Que seguro que lo tienes todo manga por hombro! ¡Con lo desastre que eres! ¡Ay, Vicente! ¡Qué plan haces esto de pasar la noche juntos! ¿Toda la noche? ¡Todo! ¡Deles todo lo que piden si no soy capaz de hacer una locura! Nos hemos reunido aquí para dar cristiana sepultura a Anchón Urrutia. ¡Hola! ¡Que estoy vivo! ¡Solo estaba dormido! Él era un hombre rico en amigos y sentimientos, pero sobre todo en dinero. ¡Sacadme de aquí! ¡Desgraciado! Todavía me parece oír su voz. Era también un hombre generoso. Que legó su fortuna a su mujer y a su párroco de toda la vida. O sea, a mí. ¡Sacadme de aquí! ¡Esta me la vais a pagar! Aún lo siento como si estuviera aquí mismo. Nunca nos abandonará. Mientras lo llevaremos en nuestros bolsillos. Digo, en nuestros corazones. ¿Qué estáis haciendo? ¡Esto es una canallada! ¡Anchón era mi hermano! ¿Cómo podéis hacer esto? ¿No, Humberto? Un humilde, trabajador y honrado como yo. Ya estáis dándome mi parte. No te preocupes, Pachi. Hay herencia para todos. ¡Si salgo de aquí, veréis! ¡Cabronazos!